La misquina cumple 5 años y queremos compartir una ocasión tan especial saliendo a la calle para estar con vosotros. Por eso, junto a nuestros patrocinadores, la denominación de Origen Protegida Jumilla y la dirigente Compañía de Vinos, tomamos la Gran Vía de Murcia. También tenemos a grandes amigos como el Estante de Murcia Alimenta, Confiterías Juan Mazón, Café Lab, Arrecife Restobar y el Restaurante El Olivar. También estás escuchando a los diferentes entrevistados que han pasado por el estudio de la misquina en estos años. Con ellos hemos pasado muy buenos momentos y algún que otro ataque de risa. La mayoría dice que no son misquinos, pero muchos nos confiesan que jamás probarían insectos o comerían casquería. Algunos incluso han confesado auténticos pecados mortales, como que no les gusta el ajo o el huevo. Pero a todos los queremos por igual y les agradecemos que nos ayuden a haceros compañía cada semana. Gracias por estos 5 años. Y por los que vendrán. Misquina, dícese de la fagala a la que no le gusta na, que es tiquismiquis y escrupulosa en el llantar. Enciendan los fogones, preparen la mesa y no sean misquinos porque aquí comienza el magazín gastroculinario La Misquina. Con Estefanía García. Misquinos, que bien sienta salir a la calle y saludaros desde aquí. Muy buenos días en plena Gran Vía de Murcia que nos encontramos porque hoy estamos de cumple. 5 años son los que cumplimos y como nosotros nos hemos de hacer cosas así pequeñicas, así que digas tú que no se note, pues nos hemos venido aquí hasta la arteria principal de la capital murciana para celebrar nuestro cumpleaños como se merece, cerca de vosotros y con productos de la región de Murcia. Además, pues nos lo hemos traído todo. Hemos sacado nuestras mejores galas, es decir, los manteles blancos. Ese mantel que tenemos ahí con los productos murcianos, que es el mantel de tu abuela, ¿no? Alejandro. Vamos a decir mantel vintage, ¿vale? Porque queda mejor. Y bueno, también vamos a tener o tenemos esta urna que veis aquí delante, que para que vaya poco la temática del programa, pues realmente es una ensaladera, ¿vale? Pues ahí están todos vuestros nombres, ¿vale? Los nombres de los participantes de ese sorteo que hemos hecho en Instagram para dos personas, para que coman o cenan en el restaurante Arrecife Restobar de Águilas. Desde aquí un abrazo enorme a Ana y a ese equipazo que tiene, que son unos excelentes profesionales, pero no solo eso, que son unas excelentes personas. Bueno, agradecer, ya lo estáis viendo alrededor de esta mesa, para aquellos que nos estén escuchando, agradecer a nuestros patrocinadores, a la denominación de Origen Protegida Jumilla, a la diligente compañía de vinos y a la colaboración, esa colaboración que siempre hace con tanto cariño el estante de Murcia Alimenta. Hoy aquí los verdaderos protagonistas son los productos murcianos, los productos de la región de Murcia. Tenemos murciatones, que nos han traído desde Confitería Juan Mazón, también van para vosotros, mis quinos. Dar las gracias también desde aquí a David Mazón, que siempre nos te endulza el día, la tarde y lo que sea, de verdad. ¡Qué majo, David! Bueno, pues esto lo vamos a acompañar con cafés, ¿vale?, que nos traen desde Café Lab, que ya, pues bueno, ya nos lo han puesto encima de la mesa. Queríamos que empezáramos con un café para arrancar bien esta misquina. Y aquí, ¿qué lo tenemos? También vamos a sortear, bueno, realmente vamos a hacer, pues, un concurso, ¿vale? No lo vamos a poner tan fácil. Esto no es venir aquí y recoger los productos así, ¿no? ¿No? ¿Os los damos? No, no, no. A ver, lo vamos a poner un poquito difícil. Aunque si nos estáis escuchando durante estos cinco años, yo creo que estaréis un poco familiarizados con, pues, todo el ámbito gastronómico, todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Pues vamos a lanzar una serie de preguntas gastronómicas y si las acertáis, ¿vale?, os vais a llevar estas cajitas que tenemos aquí encima de la mesa. ¿Cuánto sabes, si nos estás escuchando, mi esquino, cuánto sabes de la gastronomía murciana? Pues vente aquí a la Gran Vía, que aquí te esperamos, pues, eso, para que te lleves productos murcianos y los puedas degustar todo este fin de semana que tenemos por delante. Ven a visitarnos, ven a visitarnos, que aquí te esperamos. Y quien nos está visitando ya, vamos, que se ha sentado el primero, con esto que le he dicho que vamos a comer y nos van a dar cosas, a degustar y tal. José Carlos Cubí, el de la sección típica al murcianis. Vamos a ver, si yo soy la madre, él es el padre fundador de esta misquina y en su cumpleaños no podía faltar. Hola, José. Muy buenos días. En esta mañana soleada de domingo, no me gusta, o sea, me gusta regular que me presentes como el de la sección. O sea, el de la sección, no, el del programa. Por avatares del destino tuviera que abandonarte, bueno, tampoco mucho, abandonarte parcialmente no significa que sea el de la sección. Pues encantado de estar disfrutando de este sol murciano aquí, a tu lado. No engañes, no engañes a todos los que nos ven. O sea, a todos los que nos escuchan. Pues sí, es verdad que estaba haciendo ahí la broma, José. Hoy no sale este sol murciano que tanto caracteriza a la región, pero nosotros vamos a poner ese toque lubiroso, brillante, hoy en esta misquina. Al lío. Bueno, que vamos, efectivamente, al lío porque si nos estás viendo a través del canal de YouTube, ¿vale? Y si nos estás escuchando, tenemos aquí a Juan Guillamón, que va a ser una de las primeras entrevistas que vamos a hacer en este directo, en esta misquina, que lo tenemos aquí casi casi con un pie levantándose ya porque tiene que volver a cocina. También vamos a tener al sumiller David Lainez y, por supuesto, a los chicos de Café Lab, que ahora vamos a hacer un café asiático en directo desde aquí. Pero antes nos vamos con Juan Guillamón. Juan Guillamón que, bueno, ya sabéis, que vino después de dar muchas vueltas por el mundo, volvió a su región, a Murcia, para crear este concepto que tantas alegrías yo creo que le ha dado este año. Ha sido candidato a Cocinero Revelación, o fue candidato a Cocinero Revelación en Madrid Fusión, uno de los premios más prestigiosos del mundo de la gastronomía. Este año también le han otorgado el Sol Repsol y, además, es el mejor chef del año por los premios del periódico La Verdad. Hola, Juan. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Menudo año de premios y todo esto con el COVID de por medio. ¿Cómo estás en primer lugar? Bueno, pues estamos muy contentos. No bajamos la guardia por el tema este pandémico y, bueno, que vamos un poco adaptándonos a las circunstancias. Y la verdad que tanto mi equipo como yo estamos súper contentos del año que llevamos, ¿no? Y, bueno, esperamos poder darle continuidad al año que viene y seguir trabajando duro e intentando mejorar un poco día a día. ¿Cómo ha recibido todos estos premios, Juan? Pues la verdad que con mucha alegría. Como tú dices, en el año que llevamos tan convulso, bueno, vamos para dos años ya. En los dos años que llevamos tan convulsos, la verdad que son un chute de energía bastante importante y nos están ayudando a mantener la cabeza alta y a seguir currando muy duro. ¿Cómo es la cocina de Alma Mater? Para todos aquellos que se están acercando ya a esta carpa misquinera, como decimos nosotros, para que te escuchen, ¿cómo es? Que, de hecho, lo tenemos aquí muy cerquita, ¿no? Sí, estamos aquí en la calle Madre de Dios. Estamos muy cerca, 20, 30 metros. Bueno, pues la cocina que intentamos hacer, nosotros intentamos incorporar productos murcianos siempre a nuestra carta, tocar la calabaza toanera, el cordero segureño, el chato murciano, etc. Intentamos meter productos de aquí porque somos murcianos y nos gusta nuestro producto, nos gusta nuestra tierra y pensamos que es lo que toca. Aparte que es porque nos gusta el tema culinario, si no nos gustase, pues tampoco lo haríamos, pero tenemos la suerte de tener un gran producto, tanto de huerta como de mar y de montaña aquí en la región, o sea que lo tenemos a huevo para aprovecharlo. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, de esos productos murcianos, también incorporamos alguna técnica un poquito más actualizada, intentamos darle toques o matices, a lo mejor de otras latitudes, y bueno, la propuesta al final se plasma en una carta que tiene una serie de entrantes, pescados, carnes, postres, una pequeña sección también que llamamos producto en esencia, que es el producto directamente, un producto bastante, bueno, un producto de calidad y que no lo tocamos, ¿no? Y bueno, y luego aparte tenemos un menú de gustación que actualmente consta de 11 pases y en el que digamos que para el cliente que viene la primera vez es la mejor opción, ¿no? Para ver un poco nuestra propuesta de una manera más amplia. Juan, cinco años que llevamos con la misquina, arrancamos cuando, ahora después vamos a escuchar a Pablo González Conejero y lo entenderéis mejor, Pablo nos decía que bueno, cuando empezó él en todo esto, pues es verdad que como que el cocinero era una profesión residual y en estos últimos años se le está pues otorgando más valor a lo que es el chef, a lo que es el cocinero. Estos cinco años os hemos acompañado, hemos plasmado yo creo en el programa toda esta parte de gastronomía y todo ese valor añadido que está detrás de ella y detrás de esa figura, ¿no? del cocinero. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo está la gastronomía regional en estos momentos? Bueno, pues pienso que sí, pienso que ahora mismo es una profesión de las que están de moda, bastante mediática, ¿no? Aparece mucho en televisión, está muy en auge en las redes sociales y digamos que es una profesión que la gente joven pues tiene ganas de, en la que tiene ganas de iniciarse. Y bueno, pues eso pues beneficia mucho a los que estamos en este sector, pues la gente está un poco volcada, ¿no? Tiene bastante interés en lo que podemos hacer y bueno, en las novedades que puedan surgir y la verdad es esa, ¿no? Creo que es una profesión que está de moda y eso nos ayuda en nuestro sector. Juan, ¿qué nos dice Salomiquinos que estamos de cumplea? Pues nada, felicitaros por este programa tan estupendo que hacéis desde hace cinco años y que nos apoya también tanto a nosotros los cocineros. Pues muchísimas gracias, Juan. Te dejamos que te termines de tomar el café y que te vayas corriendo para Alma Mater. Enhorabuena por todos esos premios. Van a llegar muchísimos más, estoy segura. Y bueno, también tenemos por aquí, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan. Decía que teníamos este café asiático encima de la mesa. A ver si puede pasar Juan, ¿vale? Para que entre en el tiro de cámara. Muy buenas, Juan. Bueno, él es el artífice, ¿vale? De este café asiático también, pues, bueno, Juan Antonio, ¿vale? Que no estamos aquí... Sí, Juan Antonio. También tenemos a José Carlos Salas, que está aquí acompañándome. que, bueno, me decía, ¿no?, esta mañana, ¿de qué vamos a hablar? Es que cuando nos pongamos a hablar de Café Lab, podemos estar aquí horas y horas y horas. Café Lab, ¿cuántos cafés tiene o podemos encontrar en él? Buenos días. Bueno, Café Lab, ahora mismo lo que son cafés de origen, tenemos cinco cafés de origen. Tenemos un Uganda, un Sumatra, tenemos un Honduras, que es un low caffeine, ¿vale? Que es 50% con cafeína y 50% sin cafeína. Luego, aparte, tenemos un Gus Gus, que es una variedad bastante difícil de encontrar, que proviene de Etiopía. Yo seguramente creo que es el mejor café que me he tomado en mi vida. Proviene de Etiopía, pero lo que son las semillas empezaron a comercializar también en otros países. La que tenemos nosotros proviene de Colombia. Y, bueno, pues, realmente, que nosotros sepamos ahora mismo, somos los únicos que estamos comercializándolo en España. Luego, pues, también, pues, como puedes ver, pues, tenemos ya nuestro típico café asiático, los flat white, ya lo que son las mezclas y las elaboraciones que hacemos. Pero, vamos, muchísimos. Muchísimos, tenemos que ir, además, a lo que es el local, es una pasada, la decoración, cómo te metes, ¿no?, en este mundo del café cada vez que entras o a Café Lab Murcia o a Café Lab Cartagena, que no, ahí realmente es donde se fundó. Estamos con ese café asiático. Yo no sé si puede pasar Juan y nos lo puede ir preparando mientras tú nos lo explicas. José, ¿cuál es la historia de este café, de nuestro café? A ver, el café asiático es originario del puerto de Cartagena, empezó a finales del siglo XIX y principios del XX. Había un comercio con Filipinas y, bueno, pues, esos marineros que llegaban de origen asiático a los bares de Cartagena, pues, pedían un café que llevaba un poquito de leche condensada y de alcohol. Claro, pues, los propios cartageneros, al verlo, pues, le preguntaban al camarero que qué estaban tomando y, bueno, pues, que querían lo mismo. Luego ya, en los años 40, llegó también el licor 43, que se le incorporó también al café y, bueno, pues, ha ido evolucionando hasta lo que es hoy en día, ¿no? Una de sus características principales también es la copa. Es el único café que tiene su propia copa. Como podéis ver, tiene sus marcas, ¿no?, con lo que lleva las proporciones de cada uno de sus productos. En un principio se hacía en la Real Fábrica de Cristal, del barrio de Santa Lucía de Cartagena. Y, bueno, pues, ya lo que es es que ha ido evolucionando y nosotros tenemos también nuestra propia receta, ¿no?, donde hacemos un macerado con ese alcohol. Luego, dime, dime, perdón. Este café gusta, José, gusta nuestro café cuando lo prueban por primera vez. ¿Qué habéis recogido? ¿Qué os dice la gente? A ver, suele sorprender, sobre todo la gente que no lo ha probado nunca, la suele flipar hablando claro, ¿vale? Porque es un café que tiene un toque muy claro también a canela. Lo que es el café es una maravilla. Nosotros lo estamos preparando ahora mismo con un Sumatra. Luego, pues, no solo que es la receta que se suele utilizar, pues, suele ser con leche condensada, licor 43, coña, cáscara de lo que es la corteza de la naranja, la corteza de limón, un poquito de canela, granos de café. Es una maravilla. Es una maravilla de aquí de la región y, bueno, hay que aprovechar el invento que se hizo en Cartagena, ¿no? Y que aquí lo tenemos y que nos lo han traído desde Café Lab. Oye, no me quiero, no quiero despedido, despedí, despediros, no sin antes preguntaros por esa escuela de baristas que vaya por la novena edición, ¿no? Efectivamente, sí, ahora en enero empezamos la novena edición de dicha escuela. Es un, a ver, es una escuela que, bueno, que está preparada sobre todo para el ámbito profesional. Dura un mes de, tiene un mes de duración, cuando habitualmente una escuela de baristas suele durar, pues, un par de días. Y está enfocada, sobre todo, como te digo, en el ámbito profesional, con unas prácticas, con un material individualizado para todos ellos. Es una maravilla. Habitualmente la gente, pues, bueno, igual que el sumiller se prepara con los vinos, pues, un barista debe prepararse con lo que es la escuela de baristas, claro. Yo, de lo mejor que hemos tenido. De hecho, prácticamente ahora mismo es una bolsa de empleo. El 20% de nuestros alumnos ha encontrado empleo como barista. Yo estoy súper orgulloso, la verdad. Bueno, pues, para todos aquellos que nos estén escuchando, yo creo que se pueden meter en Café Lab, ¿no? En la web. Sí, efectivamente, sí. Y pueden también, creo que hay un número de teléfono que también me lo ha apuntado por aquí, el 692 020 918. Y si no, en Café Lab.es. Bueno, ya sabéis que esa escuela de baristas que tan bien forma, ¿eh? Porque tenemos detrás a Fran, tenemos detrás a José Carlos y a todos los baristas que componen Café Lab. Estoy entre José Carlos. ¡Ay, es verdad! Estoy entre José Carlos. José, te vas a animar a tomarte el asiático. También se empieza fuerte con esto, ¿eh, José? Hombre, por supuesto, por supuesto. Esto por la mañana es una maravilla ya. Bueno, y estas galletitas para acompañar también, que no lo hemos dicho. Que son también todas sin gluten, que, bueno, ahora hemos introducido una repostera, que la tenemos de momento solamente en los dos locales de Cartagena, ¿vale? Pero muy pronto se vendrá también para Murcia. Efectivamente, pronto, en cuanto podamos, la traemos para aquí, para Murcia. Y aunque no os hayáis dado cuenta, es todo sin gluten. Pero es que, vamos, si no te lo digo, no sacas la diferencia. Oye, pues voy a probarla. ¿Esta también es sin gluten? Todo, todo. ¿Esta que tenemos aquí? Sí, sí, sí. Venga, pues voy a catarla. Claro que sí, cata. Dicen, me he animado, ¿no? Es que no he desayunado. Es que no he desayunado, es verdad. Nos estamos aquí sin desayunar. Se nos van a hacer ya las 12. Yo estaba esperando a Café Lab y con ello voy a desayunar. Bueno, esto está riquísimo, súper jugosica. Es un paraíso ahora mismo para los celíacos, lo que son los dos locales de Cartagena. Y si no te lo digo, yo seguro que ni te das cuenta de que es sin gluten. Bueno, venga, coge la bandeja, así eso, ¿sabes? Bueno, es que José, José Carlos Cubí, el nuestro, ya ha enganchado a alguien de este público de Gran Vía para sortear esta primera caja del estante de Murcia Alimenta. Antes me voy a despedir de José Carlos Salas y de Juan Antonio Martínez. Muchísimas gracias, chicos, por venir hasta Gran Vía, por ponernos este desayuno tan delicioso y sobre todo por estar presentes en el cumple de la misquina que nos hacía muchísima ilusión. Muchísimas gracias, José, y muchísimas gracias, Juan. Nada, gracias a vosotros y esperamos vernos más a menudo. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Bueno, tenemos ya aquí, como decía, a la primera... Afortunada, la primera afortunada, Estefanía. La primera misquinera, ¿es misquinera? Pues no sabemos si será misquina o no. ¿Le gusta la gastronomía? Desde luego, lo que sí es valiente, que se ha sentado aquí con nosotros. Es verdad que el capote para embestir es suculento, porque es todo esto que pone aquí. Hombre, es que te lo voy a decir yo, que ya tenemos a María José Albacete por ahí, que ahora estará con nosotros María José, siempre alimentándonos. Porque otra cosa, no, pero estos cinco años, ¿qué sería de nosotros sin María José Albacete? Con esos productos... De nutrición. De nutrición, de fallecer, o sea, de fallecer. Pues bueno, María José Albacete ha venido con esas cajas que tenemos ahí, que vamos a sortear, que vamos... Bueno, no vamos a sortear. A sortear, ¿no? A sortear, no. Pero que vamos a sortear. Después de que esta mujer se ha sentado aquí conmigo, que ahora la voy a presentar, le tengo que decir que va... No, que se ha sentado para entrar en un sorteo. No, no, se ha sentado para demostrar sus conocimientos sobre gastronomía murciana y por ello llevarse el premio del estante de Murcia Alimenta. Vamos a decir que lleva esa cajita para que la gente se venga para acá y participe con nosotros, participe en la misquina. Pues mira, llevamos de plisto, mermelada, de pimientos asados, de receta tradicional, ensalada mediterránea. De caprichos del paladar, conservas, gourmet, crema de berenjena. Yo creo que es que María José nos ha puesto la chuletilla, ¿verdad? Y entonces nos ha dicho, ¿con esa mermelada qué puedes hacer? O ¿dónde la puedes poner? En una ensalada mediterránea, ¿no? Con esos caprichos del paladar, esas... Madre mía, los caprichos del paladar, esas alcachoficas, ¿qué puedes hacer? Una crema de berenjena. ¿No? Las puedes añadir también en la crema de berenjena. Más o menos, María José. Bueno, Estefanía, esto hay que venir con los deberes hechos. Hombre, pero es que María José me trae la chuleta. Entonces, con Le Jardin de Boniso, ¿a qué lo podemos añadir, no? Por eso son aceites de oliva gourmet. En este caso, con tomillo, qué rico. Con tomillo, qué rico. María José, pasa por aquí, siéntate con nosotros, porque estamos hablando de sus cestas. Y María José tiene que estar aquí. Oye, estamos aquí invitando a gente. Voy a darle la bienvenida a Rosa, que se acepta aquí con nosotros. Que está comiéndose una galleta de café lab. Hola, Rosa. Ahora cuando trague Rosa, hablamos con ella. Come, mastica tranquila, Rosa. María José, muy buenas. Hola. Que estoy yo aquí contando tu cesta. ¿Y quién mejor que tú para contarla? Con la chuleta tan bonita que te he dejado. Pues es verdad. Pero si es que a mí me gusta escucharte, María José. Muy bien, muy bien. Pásame la chuleta. Que no se me olvide nada. Bueno, estábamos hablando de esa marca de plisto, ¿no? De Caprichos del Paladar, de Le Jardin de Vanessa, del dulce de Ana, la hiervera, apiquinas, infutisa, ha hecho qué bueno, más trigo. Sí, es una pequeña selección de lo que hemos cogido del estante. Son todo marcas murcianas. Marcas murcianas, por supuesto, ¿no? Promocionando lo de la región, el estante así lo hace desde hace bastantes, bastantes años. Y yo te decía, pero esto que me has dejado aquí es una chuletilla de lo que podemos hacer. Es una chuletilla de lo que va, perdón, dentro de la caja. Es de lo que va dentro de la caja. O sea, dentro de los productos, cada marca hace muchas cosas y hemos elegido ahí una pequeña selección de cosas que pueden hacer. Por ejemplo, de Caprichos del Paladar, que son conservas gourmet, hay una crema de berenjena, que es nuestra morcilla de verano. Es berenjena asada y ligada con especias y aceite de oliva. Claro, es que a mí me venía Caprichos del Paladar y, como decía María José, son marcas que tienen muchos productos, ¿no? Correcto, sí. Caprichos del Paladar a mí me llegaban esas alcachofas que tan ricas están, pero es que aquí lo que nos ha traído María José y lo que está ahí dentro es la crema de berenjena. Vamos a repasarlo rápidamente. De Plisto, la ensalada mediterránea, de Caprichos del Paladar, la crema de berenjena, de Le Yardin de Vanessa. Tenemos ese aceite de oliva virgen extra con tomillo, de dulce de Ana. Tenemos esas tortas de paparajote que están tremendas de ricas, que te lo digo a José. ¿Cuántas veces habrá dicho? A tortas de paparajote. De la hierbera tenemos crema de queso curado, de cabra murciana, la almendra. De apiquinas tenemos una jarrita de miel, de flores, de infutisa. Pues tenemos esas infusiones. Por cierto, a mi madre le encantó, las infusiones de infutisa. ¡Hombre, eh! Está muy rica. Son una selección y tienen una calidad excelente, sí. De hacho, qué bueno. Pues, por supuesto, las patatas, las patatas de limón y pimienta y de más trigo. Tenemos esas rosquillas para las marineras, que siempre también nos viene. Pero ahora, Rosa. Ahora sí. Bienvenida, Rosa. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Te quieres llevar todo esto, Rosa? Hombre, he sido una afortunada esta mañana. Y además una botella de vino de Jumilla, que se va a llevar también, ¿eh? ¡Holín! ¡Qué bien! Vamos a completar el lote con una botellica de vino de Jumilla. Muy bien, muchas gracias. Tú eres de comer, Rosa. ¡Uf! Claro. ¿Y de cocinar, Rosa? También. Sí. ¿Qué es lo que mejor te sale? ¿Cómo que qué es? ¿Qué es lo que mejor te sale? Lo que mejor me sale. Para chuparse los dedos, que digas tú. Pues, no sé. Quizás los platos típicos de aquí de Murcia. El arroz y verduras me encantan. Ah, bueno. Es de comida, no de dulce. ¿De salado? Bueno, de salado también. Bueno, digo, de dulce también. Me encanta. Qué rico. Típico de aquí de Murcia. Bueno. ¿Te considera, Rosa, una conocedora nivel usuario de la gastronomía de la región? Sí, sí. No digo de Murcia, digo de toda la región. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Venga, Rosa, pues vamos… ¿Será algo difícil o se la hago fácil? A ver, a ver, pero que oiga, que oiga. Por ser la primera… A ver, que oiga. Venga, José, arráncate esa primera pregunta para que se llegue. Tampoco me la quiero dar de saber, ¿eh? Rosa, esta es muy fácil, se la vamos a hacer la más fácil de todas, por el hecho de ser la primera que se ha sentado aquí con nosotros. Eso, eso, eso. Rosa, por valiente, nómbranos tres tapas, solamente tres tapas, de la región de Murcia, que tú conozcas. Tres tapas, ¿eh? Tres tapas. De la región, no de Murcia, de la región. Puede ser de toda la región, de Yecla Águilas. Venga, a ver. Ahí, oye… No, bueno, que puede ser. Quiero decir, que engloba de Yecla Águilas, como si me quieres decir la tres de la huerta. Ahí, ahora mismo, vamos a ver. Venga, una muy fácil, que va encima de una rosquilla. Hombre, esa, bueno, esa es de aquí de Murcia. Venga, vamos a ver. De toda la región. De marinera, por favor. Muy bien, esa es una. Venga, una marinera. Luego está la picantosa, que es muy típica de Blanca, que está riquísima, la picantosa. Es verdad, es verdad. ¿Hombre? La… ¿Contamos con la segunda? La contamos como dos. Venga, claro que dos. Sí, sí, es verdad. ¿Te falta una rosa? Bueno, pues ahora mismo, ahora mismo se me queda la mente en blanco. No, mira, me has dicho justo un plato muy típico antes de nuestra región, en concreto de nuestra ciudad y de nuestra huerta de Murcia, que me has dicho que lo bordas. Y solo se da aquí. Y lleva arroz. Claro, y verduras, como calado. Y verduras, ya está, arroz y verduras. Se considera como tapa esa… Si te ponen poco, es una tapa. Hombre. Depende de cuánto tomes. Hombre, por ser la primera necesito… Claro que sí. ¿No se me puede apuntar un poco, por favor? Claro que sí. Rosa, yo creo que se lo gana. Que yo creo que está bien. A ver, un momento, necesito que Alejandro me diga si se lo damos a Rosa. Tenemos que pasar este último filtro. ¡Uy, Alejandro! A ver. La primera. Y el zarangollo también, ¿no? Mira, zarangollo. ¡Venga, zarangollo! También, zarangollo, zarangollo. ¡Venga, Rosa! Se ha sobrado. Esta primera caja del estante de Murcia Alimenta. Al final se ha sobrado, Rosa. Con este vino de jumilla es para ti, Rosa. Vale, muchísimas gracias. A ver si te unes a esta familia misquinera, ¿vale? En el 92.6 todos los viernes. Sí, sí, sí. Por favor. Sí, 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 Rosa. Sí, sí. Y las galletas esas que he probado para celíacos. Esa sí, esa es buenísima, buenísima, buenísima. ¿Te ha gustado? Además, no se nota nada. Muy buena, muy buena. Pues nuestro azafato, que hace la vez de azafato que es entrevistador, le va a dar esta cesta del estante de Murcia Alimenta. Que la disfrute, Rosa. Gracias. Yo tengo la sensación de que Rosa quería ir ya con la cesta. Gracias, gracias, Rosa. Gracias, Rosa. Bueno, vamos a continuar así dando premios misquineros esta mañana. Todavía tenemos, nos quedan muchas horas por delante. Es verdad que hemos iniciado un poquito más tarde porque se nos había, bueno, pues fundido unas cuantas cosas de por aquí. Pero ya estamos. María José. Dime, yo ya me iba. No, porque yo te quiero preguntar por el estante. Dime, sí. Haciendo cajas estamos. Haciendo cajas estáis. Menuda época también para vosotros. Sí. ¿Qué es el estante de Murcia Alimenta para todos aquellos que están en Gran Vida y que te están escuchando? El estante es una plataforma de marcas murcianas de alimentación. Entonces, ponemos, llevamos el sabor de Murcia a cada hogar y podemos hacer cajita regalo. Cajita regalo como las que hoy nos has preparado. ¿Cuánto lleváis con el estante, María José? Yo creo que llevamos ocho años o así, ¿eh? ¿Ocho años? Ya llevamos toda la vida. Escúchame, ¿qué vamos a hacer para el décimo aniversario? Pues no lo sé. Pero algo tendremos que pensar, ¿no? Hombre, tendremos que pensar algo por todo lo alto. Ya sabes que la mezquina... Claro, claro, por supuesto. Si hay comida... Si hay comida, lo que sea, ¿no? Sea punta. Pues, María José, muchísimas gracias, de verdad, siempre por ese compromiso misquinero, por estar siempre cerca de nosotros, por esa sonrisa de oreja a oreja que siempre tienes, que nos impregnas siempre de buen rollo y que nos encanta tenerte entre nosotros. El estante... ¿El estante de Murcia? Pensaba que sigues hablando. Punto... Ah, elestantedemurcia.es. Vale, yo tengo, después de cinco años, tengo yo pendiente aprenderme... Sí, eso te iba a decir. Aprenderme... Está bien, está bien. Bien, la web. Pues muchísimas gracias, María José. Gracias a vosotros y felicidades por estos años. Y bueno, vamos a celebrarlo. Claro, vamos a celebrarlo como se merece. No paro de repetir esta mañana. Pues, María José, no te vayas, porque luego a lo mejor, oye, te digo que te sientes en la mesa a acatar algo de lo que tenemos por aquí. Ah, claro, seguro que sí. Venga. Pues, a ver, lo que también quiero que escuchen estos misquinos, que ahora mismo están muy atentos en ese 92.6 y en Metropolitan Radio, a través de la web, es de todos esos cocineros, de todos esos cocineros que han pasado a lo largo de estos cinco años, de todos esos misquinos de la semana que han tenido unos minutillos o que nos han dedicado unos minutillos a esta misquina, pues a veces pesado, a veces que os decía, venga, venido, pasar un rato y que hemos intentado siempre que sea, pues un rato agradable. Os contaba al principio que Pablo González Conejero, que era, o que fue nuestro padrino, nos decía, pues cómo comenzó él en esto de la gastronomía y cómo ha llegado hasta este día donde la gastronomía, pues ha sufrido ese boom y tanta importancia le ha dado a los cocineros, a todo ese equipo de sala también, que es la imagen de cada restaurante y a todo lo que hay detrás de un restaurante que al final siempre nos repiten todos que, pues, vamos o dan ellos una verdadera experiencia. Esto es lo que nos decía el padrino de nuestro programa, Pablo González Conejero. Es increíble lo que ha pasado con la gastronomía. Para los que nos dedicamos a esto hace tantos años ya que me da vergüenza decirlo, ha supuesto una evolución que excede a lo que nosotros hubiéramos pensado nunca, ¿no? Yo cuando decidí que me quería dedicar a esto, en ningún caso pensabas en que este oficio se fuera a transformar de la manera que se ha transformado y yo creo que esa transformación viene debida a los medios de comunicación, ¿no? Yo lo tengo clarísimo, la importancia que han tenido los medios en poner en valor un trabajo de un oficio de de muchos años en los cuales no ha sido, bueno, no te voy a decir maltratado, pero sí ha sido un poco dejado de lado, ¿no? Nadie prestaba atención a la gastronomía. Bueno, sí, la época en la que los maestros eran los grandes protagonistas, ¿no? Los que manejaban las mesas, a las grandes familias y demás, que conseguían mesas, pero el cocinero siempre ha sido una, siempre fue, ¿no? Una persona que estaba en la cocina, que nadie sabía que existía, efectivamente, no, no, absolutamente, ¿no? Yo creo que los medios habéis contribuido, una parte muy, muy, muy importante es la contribución vuestra a la hora de poner en valor nuestro trabajo, ¿no? Y por ello no podemos más que estaros súper agradecidos siempre y cada nacimiento de cada programa yo creo que es una fiesta y lo tenemos que celebrar como tal y si además se prolongan el tiempo, como en vuestro caso, que cumplís cinco años, pues mejor todavía, por lo cual los felicito y aparte, más importante, os doy las gracias. Preparen sus copas. Ha llegado el momento de descorchar un buen vino con la gente más diligente. Venga, aquí estamos en directo y esto es una locura misquinera, como siempre. Tenemos a los chicos de La Diligente que no les da a dar tiempo ni a aceptarse ni a ponerse en esta mesa misquinera porque a Alejandro le gustará otra cosa más que la canción de La Diligente te acompaña de vino. Súbemela un poquico que vamos a bailar, hombre. Nos ha dado tiempo, nos ha dado tiempo, Andrés. Hemos llegado. Andrés e Irene Gómez. Muy buenas. Muy buenos días. Qué ilusión, felicidades, misquina. Gracias. Que no se cumple cinco años todos los días. Hombre, ya, ya. También felicitar al padre de la misquina. Un padre que se fue. O sea, un padre que... Pero siempre estás, siempre estás. Siempre estoy ahí presente. Pues como están los padres. Paso la manutención. Claro. Como están los padres. Cuidando. No estoy pendiente del chiquillo a lo mejor todo lo que debería. No, nada. Sí. Felicidades. Ayuda a parirlo, ayuda a parirlo y bueno, en los cumpleaños y todo eso, pues aparezco. Pero está muy bien. La tienes muy bien cuidada la misquina. Eso sí. La tienes lozana. Lutrosa. ¿Eh? Lutrosa. Qué cosa. Se cuida, se cuida ella sola. Bueno, chicos, menuda hemos liado aquí en Gran Vía. En un momento. En un momento. En un momento te saco yo a la mesa el mantel de la abuela de Alejandro y te lo pongo yo aquí Y la servilletica con el bordado, ¿eh? Oye, hablando que seguramente quien me ha visto o que me está viendo en pantalla ha visto que han venido dos personas aquí a echarse una foto conmigo, pues eran mis padres. Los padres de esta misquina, esta servilleta de mi madre. Yo no sé los años que tendrá. Mamá, ¿cuántos años tiene esta servilleta? Cuarenta. Cuarenta años. Nada más que cuarenta. Habrá algo más vintage que lo que hemos puesto aquí encima. De toda la vida, vamos. Vintage. Eso no tiene obsolescencia programada. Eso no. Pues menos mal que se salva. Bueno, pues los padres de la misquina también han venido a Gran Vía a disfrutar en directo con nosotros de este programa, de este especial misquina por estos cinco años que cumplimos. Chicos, hablamos de... estamos hablando todo el rato desde el comienzo de este programa, de la promoción de estos productos de la región de Murcia que llevamos haciendo durante estos cinco años. La dirigente también contribuye a eso. Por eso hemos probado muchos vinos a lo largo de todos estos dos años, son los que lleváis ya con nosotros dos años, en esas secciones de la dirigente que tanto gustan, que tanto gustan, que nos dicen, bueno, que os veo una más que por la sección de la gente... Muy mal, ¿eh? Hay que verla entera. Hay que verla entera. Tú no puedes cortar cuando los chicos de la dirigente sean... Tienes que ver la entera, que tenemos que comer. Ellos nos ayudan a iniciar, ¿no? A abrir el estómago, pero luego podéis continuar. Que no, que yo sé que os quedáis toda la misquina. Bueno, chicos, ¿qué es la diligente, compañía de virus? ¿Qué hay detrás de la diligente? Bueno, pues detrás de la diligente está Irene Gómez, aquí a mi vera. Y Andrés Gómez. Claro. ¿Solo he saludado a Andrés? No, no. Ah, vale, vale. Digo, pues no sé. Siempre se piensa que le estás recalcando que estamos... No, no. No, no. No lo has dicho muy... No lo has dicho muy... ¿Qué hay detrás de la diligente? Pues Irene Gómez y Andrés Gómez. Somos desde el 2016 la diligente y la verdad es que felices y contentos de compartir, de hablar de vino, de poder traer a la gente un poco de conversación fluida, sin muchos prejuicios y hacer que el vino sea lo que es, que es un elemento de placer para disfrutar y para compartir, sin volvernos excesivamente en los... Técnicos, sí. Y vivir más el vino desde lo que es un elemento de cultura, un elemento de compartir y de placer. Bueno, José Carlos Cubí, que por trabajo es verdad que no pude estar con nosotros todos los programas, cuando veía todas las semanas la sección de la dirigente siempre me decía pero que bien nos lo pasa ahí, ¿no? A veces incluso así con Rintintín. ¿Sabes? Que bien nos lo pasa ahí, ¿no? Es que estabas faltando. Pero ¿por qué? Pero porque yo no estoy ahí. Qué maravillosa y súbita amistad despierta al vino. ¿Y qué provoca? Pues sí, nos lo pasamos muy bien y hoy no va a ser menos. Chicos, ¿qué nos habéis traído? Bueno, pues nos hemos atrevido, nos hemos traído un vino de aquí, de la región de Murcia. Chanto. Puesto que vamos a promocionar los productos nuestros de la tierra, pues hemos traído este Tocando el Suelo 2020 de 5 hormigas. Lo voy a ir abriendo, ¿vale? Sí. Venga, dale. Cuéntate un poco, Irene. Vale, bueno, este vino no pertenece ahora mismo, no está dentro de ninguna DO, denominación de origen, pero sí que está en el municipio de Yecla, ¿vale? Es un vino que sí que está catalogado o denominado como monovarietal de Monastrel, así que lo defiende en la perfección lo que es la tierra y nuestra zona de vino de Yecla y está situado en una parcela que está a 790 metros, ¿no? Sí, 790, exacto. 790 metros y es en secano, que eso también es algo que recalcamos que en Murcia trabajamos, nos acostumbramos a trabajar en secano, ¿no? Sí. Así que bueno. Mira qué color más bonito. Es precioso. Y además, hoy os he puesto el mantel blanco para que veáis bien, ¿eh? Sí. Ah, muy bien, para que podamos hacer así, porque claro, como siempre estamos en la mesa que negra. En el estudio, claro. Ah, pero... Podemos pasar copas para allá. Sí, claro. Bueno, podemos pasar copas para allá y también podemos decirle a nuestro invitado si le gusta este vino, si le hace ilusión estar aquí con la misquina y con los chicos de La Diligente. David Lainez, de La Bien Paga, que lo tuvimos hace muy poquito en la misquina, nos acompaña también en este directo. Muy buenos días, David. Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, David, mejor sumiller del año por esos premios. La verdad, ¿cómo recibiste ese galardón? Hombre, pues me dio mucha alegría. La verdad es que no me lo esperaba que se fijaran en... No me lo esperaba que se fijaran en mí para este galardón. Todos los reconocimientos bienvenidos son. Pero bueno, yo siempre me he considerado, me consideraré un camarero de vino y con mucha humildad e intentando, pues, culturizar a todo el cliente que entra a la bien pagada, a probar cosas nuevas, que es lo que más nos gusta. Mesa de sumilleres que tenemos. Hola, Alejandro. Muy buena. Es que... Madre mía, ¿cómo se hace? Es que no te pongo el micro, chacho, y va detrás de él. Yo, en la sección de la diligente, es como estar en casa y se lían las que se lían. Hombre. ¿Tú te crees que en plena gran vía te iba a dejar yo tranquila? Pues, es verdad. ¿Que te crees que no me iba a levantar yo del sitio? Es verdad. Si luego allí en casa, pues imagínate fuera en la calle, que hay sitio para salir y para expansionarse. Pues, ¿cómo estás, Alejandro? Yo, estupendamente, estupendamente. ¿Te ha gustado que la misquina te saque? Me ha gustado, me ha gustado. Esto hay que hacerlo más, ¿eh? Bueno. Esto hay que hacerlo más. Bueno. No es que estoy pensando yo en mi foro interno, que quién me iba a decir que iba a estar de rodillas en gran vía hablando por el micrófono. Ah, que está de rodillas. Claro, sí, sí. Alejandro vive de rodillas en la misquina. Siempre que viene a catar el pobre se pone de rodillas porque ni silla le ponemos. Y si está muy bueno, que suele ser lo habitual, acabo en el suelo. Sí. Bueno, son cosas de la misquina. Por cierto, hoy nos hemos traído la cuchara misquinera. Anda. Bueno, pero nos hemos traído el cuchillo. Para partir el cuchillo ahí que enseña nuestro azafato, José Carlos Co. Bueno. Bueno, que me llevo mi copa. Venga, llévate tú. Venga, ese brindis. Venga, por aquí. Bueno, que no me dan las rodillas, así que yo os daros por brindado. Háblanos de este vino, Irene o Andrés. O Dadí, que también lo conoce bien. Aquí vamos a aprovechar. Bueno, yo soy todo oído. A ver qué dice Andrés e Irene. Lo conoce y lo trabaja, ¿eh? Bueno, por cierto, que estaba diciendo, lo que pasa es que he visto ya la cara de Alejandro y ya me ha cortado, pero que digo que en mesa de sumilleres aprovecho que estáis aquí para preguntaros cómo está ahora mismo el oficio de jefe de sala. Es verdad que se pide por parte ya de los camareros que estén cualificados, que estén más profesionalizaciones. Es verdad que antes cualquiera se ha apuntado a esto de ser camarero. También lo siguen haciendo por el tema de, bueno, pues sacarse unas pelas de más, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo estamos viendo que los restaurantes piden a gente cualificada, piden a gente que sepa de lo que va a hablar, que en fin, ¿no? Que cada maridaje que se haga en la mesa se explique detenidamente, que al final el cliente vive una experiencia. Tenemos que tener en cuenta muchas veces ese jefe de sala, ese sumiller que sale, es la cara visible del restaurante. ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, yo lo que creo es que tomándole el pulso a Murcia y después de estas dos capitalidades gastronómicas, consecutivas, se han evidenciado muchas cosas, ¿no? Dentro de la gastronomía, dentro de la hostelería. Y creo que a la larga son en positivo. Y era la necesidad de profesionales dentro del sector en el servicio. Y en eso estoy también seguro que David también lo ha vivido y también lo habrá apreciado que es necesario. Y cada vez se demanda más y por suerte cada vez existen mejores profesionales. Sí. Bueno, se han dado pasos de gigante en estos últimos diez años aquí en la región de Murcia en base a la calidad de servicios que tenemos hoy día. Pero queda mucho camino por recorrer, evidentemente. No nos podemos olvidar de que la hostelería es la rama donde más intrusismo laboral hay. Cualquiera que se ha quedado parado, que ha tenido una empresa de pintura o de electricidad, piensa que montar un restaurante o un bar y servir cuatro cañas ya vale. Pues es que hace un momento estabas diciendo que ese premio al mejor sumillero y dicen, yo soy un simple camarero de vino. Espera, espera un segundo. Bueno, pero se puede ser un simple camarero de vino siendo profesional. Eso es humildad. Y es maravilloso, es apreciable. Pero eres un gran profesional. Sí, pues se puede. Es compatible. Claro, sí que sí. Es compatible. Si hace falta... Bueno, el organigrama es mucho más complejo. Hay que partir de la base de tener unos buenos criterios a la hora de contratar, de tener a la gente contenta económicamente hablando, de pagar la profesionalidad. Cuidar al profesional. Efectivamente, porque al final uno en su restaurante es un mero entrenador y los que marcan goles son los jugadores. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Eso nosotros también lo vivimos en nuestro equipo y creo, y estoy de acuerdo, y Irene también seguro, que es la única forma de conseguir que la hostelería avance y que cada vez sea más valioso el trabajo del camarero. Y sin complejo. Camarero sin complejo. Sí, sí. Tal cual. Exacto. Totalmente. Vamos a introducir la nariz, boca y todo. Yo si hubiera una piscina de este vino me tiraba adentro. O sea que se me introducía entero. Me introducía entero, todas mis carnes dentro del vino. A ver cómo es este vino. Es tinto. Bien. Bueno, es tinto. Es tinto y tiene un color... No iba yo desencaminado, entonces. Bien, bien. Es que tienes que venir más a la misura. Es que ya va curso avanzado, ¿eh? Y Alejandro también. Ya lo sé, ya lo sé. Así acabamos siempre tocando el suelo. Qué chistaco. La verdad que creo que nadie lo pilla, solo nosotros. Es como la broma para nosotros mismos, pero bueno. Y nos reímos nosotros también. Nos reímos, claro. Bueno, pues como decía, es tinto. Tiene un color muy bonito porque se puede ver todavía alguna tonalidad. Violante. Fíjate, estoy aquí al ladito de las cajas de los estuches de la diligente y se ve algún tono púrpura todavía en el vino, ¿no? Hay un rojo rubí pero con alguna nota violácea y púrpura adentro. Eso es lo que nos está diciendo es que es un vino joven. Tiene un color brillante, precioso. O sea, brilla muchísimo y además no es un vino muy opaco. Por lo que nos permite ver un poquito a través de él. Si inclinamos la copa hacia adelante, pues como podemos poner la mano detrás, nos vemos la línea entre los dedos. O sea, que perfectamente es un vino que nos permite ver. Esto hasta hace poco tiempo en la región de Murcia y con las monastreles era poco habitual porque se hacían vinos muy extractivos. donde se buscaba tener vinos contundentes, muy opacos, que no se veían a través de ellos, ¿no? Y este vino está dándonos una imagen diferente, otro punto de vista sobre la monastrel. Ya a simple vista en la copa ya nos está proponiendo algo diferente, ¿no? Y eso me gusta porque hace que se despierte el interés, ¿no? Y nos llame la atención. Y bueno, si lo leemos, creo que tiene ese reflejo fresco, ese reflejo interesante, como decía, un punto intrépido, novedoso de la monastrel. Porque sale la fruta negra, la fruta roja, de zarza, y también aparece una parte leñosa, como de rosal. Pero todo tiene un carácter silvestre, está fresco, ¿no? En la nariz. Y unas notas de mantequilla, de tostados, que son súper chulas, que eso es... Y luego en la boca se desarrolla. Eso es el traje, el traje elegante de la madera. Y en la boca es donde se desarrolla, es un vino que casi cruje todavía, de esa juventud que tiene, como morder una valla. Eso, a simple vista, es lo que te diría. Una boca media muy, muy rica, muy llena, muy fluida. ¿Estás de acuerdo, David? Sí, en parte, sí. Bueno, aquí en este vino... Es que se está levantando, José, porque están empezando. Hoy decía Andrés, oye, mira, que no sale el sol. Pues no sale el sol, la miquina va a poner el toque brillante hoy a este día. Pero van a mover la carpa, ¿vale? La van a poner encima de nosotros, ¿vale? En riguroso directo, desde Gran Vía. En riguroso directo, nos tapan, ¿eh? Tapadnos que nos mojamos. Pero a mí no me importa, podemos seguir bebiendo, tocando el suelo tranquilamente. Volvemos, volvemos, a ver. Yo le había preguntado a David qué opinaba. Bueno, a ver, yo este vino lo sigo desde sus comienzos. La primera añada fue el 18. Sí. Han ido evolucionando positivamente. Se nota un trabajo detrás bastante importante, donde los primeros vinos del 18, el campo conducía al enólogo. Ahora aquí ya se nota que el enólogo conduce al campo. Le ha cogido la rienda. Tenemos un vino elegante, con una suavidad que no se le caracteriza a las monastreles de aquella zona. Como ha dicho Irene antes, pues una monastrela elaborada dentro del territorio de Yecla. Es un vino que tiene una larga longevidad. Es un vino que, a simple vista, como acabas de decir, Andrés, tiene unas notas rojos cardenalicios que te invitan, te llama la atención. Y después en boca es totalmente redondo, no tiene aristas. Es un vino que va evolucionando perfectamente. Fíjate que hace unos cuantos de años, yo me atrevería a decir que era imposible terminarte una botella de vino de Murcia en una comida. Y yo ahora me atrevo a decir que casi te la puedes beber tú solo. Casi la botella. Cuidado, ¿eh? No, no, estoy de acuerdo. Es lo que mencionaba de esas monastreles que eran opacas, que eran densas, que eran muy extractivas. Muy golosas, muy corpulentes. Aquí hay más tensión, hay un vino con elegancia, con una boca. O sea, el paso medio de esa sensación que te deja al pegar el trago en el centro de la boca, que es a la misma vez fluido, que tiene ese tacto áspero, pero suave y elegante como ha desciopelado. Marca el territorio. Sí, sí, sí. La verdad es que es de verdad, como dice David, un vino para beberse una botella. No se queda la copa parada, ¿no? Es un vino que invita a seguir bebiendo. Un vino para beber con sed. Sí, sí. Con sed de buen vino. Ahí, ahí, toma. Y ahí te colamos el eslogan. Estamos siempre aquí, ¿eh? Vamos a catarlo, vamos a catarlos un poquito. Alejandro, súbenos la música. Venga. ¿Qué ibas a decir, Alejandro, acércate? Alejandro tiene ya su copa allí. Y se la habrá acabado incluso. Seguro, casi, casi. La verdad es que es un vino para hoy, ¿eh? O sea, es una variedad y es un tipo de vinos que, como hablabas de zona, pues al final son vinos cálidos, porque te transmiten, te recuerdan el calor de la región. Y en un día en el que hace esta temperatura, que tenemos este cielo medio nublado. Ayer hablábamos también en la tienda de La Diligente. Entonces, Jolín, es que estos días grises, tal, invitan al vino, porque apetecen. Y este vino que tiene esa estructura que te trae el verano y la calidez de nuestro Mediterráneo, de nuestro sol, es un vino para beber en días como hoy. Yo esta botella me la voy a terminar. Eso que lo sepáis todos. Y tenemos que decir que estas producciones no son muy extensas, ¿eh? Porque lo que es la parcela son simplemente dos mil y poco hectáreas, ¿no? No, son dos hectáreas y son dos mil y poco botellas. Exacto, gracias. Y la verdad es que, Jolín, es para gozarlo y ir a comprarlo y ir a por él. Porque se acaba, porque es de estos milos que se acaban. Sí, que no hay muchísimas y queremos disfrutarlas todas. Lo bueno que tiene es que se acaba por la vida. Sí, exacto. Pero bueno, estamos ahí para... Tú, Lainez, la tienes la bien pagada, vamos. Para poder servírsela a quien quiera disfrutar de Murcia. Y desde el principio, aposto desde el principio. Yo aposté desde el principio por estos chicos porque me llamaron, bueno, uno de los que forman el proyecto, que son cinco amigos, fue un día a cenar, llevó una botella, me la dejó allí, yo no estaba. Y le dijeron a los chicos, oye, cuando venga David que pruebe este vino. Nada, los tres o cuatro días lo llamé, me entrevisté con él, me interesé un poco por el método de elaboración que tenían. Fuimos allí a la bodega, vimos el suelo, las viñas, hablamos con los responsables del proyecto y apostamos. Le incité a que elaboraran Magnum, porque nosotros trabajamos mucho el Magnum por copeo en Barra. Y la verdad que son unos chicos que están muy ilusionados con el proyecto. Tienen otro proyecto paralelo en el Valle de Ricote, un vino un poquitín más joven también de... Al Carabán. Se llama Al Carabán. Y creo que no solamente este proyecto, sino que todos los proyectos que surjan en cualquier territorio de la región de Murcia que merezca realmente la pena apoyar, habría que apoyarlo. Claro que sí. Sí, porque además lo que están haciendo es enriquecer, están aportando a la industria del vino y luego a la cultura en general de nuestra región. Entonces, bueno, esto no tendría o no debería de existir lucha entre proyectos como este y organismos ni nada parecido, sino todo lo contrario. Yo creo que los organismos deberían de apoyar estos proyectos tan bonitos e inclusive... A ver, yo tengo un lema. Cuando hay una persona que lo hace mejor que tú, lo mejor que puedes hacer es pegarte a él. Sí. Y escuchar. Porque algo bueno se te va a pegar. Exacto. Y no ponerte enfrente. Subrayo esa frase que acaba de decir David. Porque algo bueno se te va a pegar y no te pongas enfrente, porque si te pones enfrente seguramente recibirás algo malo. Entonces, en estos proyectos que todavía no están acogidos a la denominación de origen, deberían de hacerse un examen de conciencia de mucha gente el por qué de las cosas. ¿Por qué no están? Sí. Y habría que renovarse un poco también. Eso... Que a lo mejor estamos ya un poco soletos con las normas que se dictaron hace 40 o 50 años a la hora de la organización. En las constituciones de las denominaciones de origen. Efectivamente. Sí, es que es un tema que tú nos preguntabas por la actualidad de la hostelería, pero nosotros como sumilleres también lo tenemos ahora mismo muy presente, porque dentro de la región de Murcia están surgiendo proyectos de bodegas y de enológicos como este, como Cinco Hormigas, que están aportando muchísimo dentro de la región a través de lo que están haciendo. Y ese enriquecimiento está a veces chirriando o chocando con organismos oficiales como son las denominaciones de origen. Y al final todo tiene hueco, existe una normativa que ampara la denominación de origen, existe una normativa en la que se tienen que regir, como en este caso este vino, es un vino etiquetado como varietal y se han adscrito a esa norma para poder salir y representarse. Y existiendo esas herramientas lo que habría que hacer, como bien dice David, es contemplarse, reconocerse, ver qué es lo que aporta cada uno y buscar el enriquecimiento, no la lucha. Efectivamente, es así. Lo tengo totalmente claro. Tenemos tres denominaciones de orígenes punteras aquí en la región de Murcia. Es verdad que los estatutos de algunas de ellas están bastante obsoletos. Se crearon para crear un instrumento regulador a la hora de controlar un poco a esos agricultores que hace 40 o 50 años empezaban a vender sus vinos fuera de la región. Pero es que resulta que los elaboradores que hay hoy día están muy bien formados y elaboran muy bien y encuentran algunas que otras trabas a la hora de pertenecer a esas denominaciones. Pues chicos, muchísimas gracias por estar en este directo de La Misquina. Muchísimas gracias por traernos una referencia murciana. Pero es que en la dirigente... No, gracias no. Nosotros ahora nos quedamos que sé que va a poner comida. O sea, esto de gracia habrá que... Sí, yo sabía. No te vas a invitar a comer. Voy a aprovechar el directo. Que el traer los tenía este peligro. Yo he venido para eso. Que el traer los tenía este peligro. Bueno, venga, pues quedaros. Pues ya está. Esos forman parte de la familia misquinera. A todos aquellos que nos estén escuchando, bueno, ya conocéis de sobra a La Diligente. Pero es que esto es simplemente una de las tantas y tantas referencias que podéis encontrar en ladiligente.es. Que no eres tú de online. Pues te vas... A Plano de San Francisco, que está aquí al lado, ¿eh? Porque nos hemos traído las copas, las cajas, nos lo hemos traído tú de allí andando. Andando. Y si no, ¿qué dices tú? Mira, estoy en Murcia, me pilla ahora que necesito una botella. Globo. También tienes Globo. Claro. Y si no, Mercados de Correos. Que sé yo que ahora en Navidad os gustan mucho. Paco, si ves qué tal pasa por el frente de la cámara. Paco Hernández, de las gastrocrónicas, que también nos visita. Y ha querido salir. Quería dejar su huella. Paco en natural, como la vida bimba. Andrés e Irene, muchísimas gracias por acompañarnos. Y felicidades de nuevo. Pues por acompañarnos en cada programa, de verdad. Es un placer la manera que tenéis tan exquisita de divulgar el mundo del vino y de divulgar, ¿eh? Porque esa es la palabra, de hacerlo tan fácil para aquellos que no entendemos de esto de vino, pero que al final lo entendemos a través de vuestras palabras y, en fin, cada semana que nos visitáis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ellos también, entonces. Felicidades. Claro, te iba a decir, como familia, pues que sigamos siendo familia muchos años, ¿no? Exacto. Misquinos, diligentes y... Un brindis. Por supuesto, a David... Pero lo único que se me vio urbino aquí ha sido yo. Claro, pero... Con la copa vacía. Que no llego. Le serví, le serví. Tocando el suelo. Hoy vamos a tocar el suelo. Hombre... Pues si te dejas... Y hacer el baile de la gamba cruda. La gamba cruda. Bueno, pues esa es otra historia que tienen ellos, de la gamba cruda. David Lainez, este mejor sumiller del año, de este 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos. Felicidades. Muchas gracias. Que han abierto Terraza, que está la bien pagada de siempre, conocidísima. Y también la terraza. Así que, ya sabéis, vamos a visitarlo. Muchísimas gracias, chicos. Nos ponemos nosotros a buscar a otra persona de este público de Gran Vía que pueda ser mi... Partícipe, ¿no? Dime, José, ¿qué me quieres decir? ¿Qué? Ahora te lo digo. Ay, nada más que me quiere decir cosa al oído. Bribón. Bueno, venga, pues vamos a buscar a esa persona entre el público de Gran Vía. Pero antes, os quiero dejar con estos mensajes tan cariñosos que nos han mandado los cocineros. Hola, soy Julio Belandrino y os felicito por los cinco años misquineros. Y nada, yo soy ya parte de vuestra familia y esperemos que sean por muchos años más. Y felicidades y disfrutad de vuestro aniversario. Un besico grande. Hola, soy Sergio Martínez del restaurante Quequi de Calma. Me gustaría felicitar a Estefanía y a la misquina por esos cinco años tan maravillosos, que siempre tratan tan bien y que son un gran altavoz para nosotros. Gracias de corazón y que sigáis muchos años más. Hola, soy Sergio La Orden, cocinero del restaurante El Mosqui, Cabo de Palos. Felicitar a la misquina por esos cinco años de éxitos. Y bueno, yo cuando me llamaron para hacer tarde de radio, para mí fue un orgullo tremendo. Me lo pasé genial. Este programa es un programa muy divertido. Y nada, a cumplir muchos años más. Felicidades, un beso. Bueno, desde el restaurante Perro Limón queremos felicitar a la misquina por este pedazo de programa y esos cinco añazos con un proyecto genial y que a todos los cocineros y restaurantes que pasamos por allí nos hacen pasar un momento fenomenal. Estamos deseando volver y nada, y celebrar esos cinco años. Muchas gracias. Hola, misquineros. Soy Ángela Marulanda y quería desearos un feliz misqui aniversario. Cinco añitos de vida, cinco años inolvidables. Os deseo muchísimos años más y con todo el éxito del mundo. Para mí es un orgullo crecer junto a vosotros, junto a esa audiencia murciana que siempre han estado ahí en cada programa. Hago un brindis por todos estos años, por todos los venideros y por todo ese esfuerzo y trabajo que hay detrás. Un abrazo muy grande y a disfrutarlo. Pues aquí seguimos en plena Gran Vía de Murcia, regalando productos de la región, del estante de Murcia, alimenta estas cajitas que tenemos aquí. También tenemos panetones de confitería Juan Mazón que también serán concursados. Concursados no, eso no lo ibas a sortear, me estás volviendo loco esta mañana, Estefanía. Ya no sé lo que hay que ganarse, lo que hay que regalar, lo que hay que sortear. Eso también se lo vamos a regalar, pero eso lo vamos a poner un poquito más difícil. Bueno, nos acompaña un colaborador misquinero, ya conocido por todos, Paco Hernández de Las Gastrocrónicas. Muy buenas. Muy buenas, Estefanía, muy buenas. Compañero, ¿cuánto tiempo sin vernos? Igualmente, Paco. He chupado cámara, no más que llegar. Ha chupado un poquito de cámara, pero no pasa nada, Paco. Te dejamos porque eres tú. Me gusta, me gusta llamar la atención. Saludos desde lasgastrocrónicas.com. Como cada semana. Oye, Paco, nos alegra que nos acompañes en estos cinco, en el cumple de la misquina, porque, bueno, Paco, has trabajado como crítico gastronómico, como periodista gastronómico. Y me gusta que digas la palabra crítico, que es algo que odio, porque yo no soy crítico, ni mucho menos, estoy a la altura de ningún crítico. Yo soy cronista gastronómico. Ah, bueno, pues mira, me alegra a mí también que me corrijas, ¿eh? Porque a mí tampoco me gustan mucho los críticos gastronómicos. Bueno, cronista gastronómico. En el diario La Opinión, muchos años, hasta la pandemia, que por desgracia desapareció la sección Abrir Boca y el suplemento de ocho o diez páginas los domingos. Pero ahí tenemos lasgastrocrónicas.com, Paco. Ahí nació lasgastrocrónicas.com y ahí estamos dando la información, la actualidad, regional, semanal, en la misquina y diariamente en lasgastrocrónicas.com. Paco, tú te pusiste con esto de la gastronomía mucho antes que yo. Tú llevas más de cinco años ya en el panorama gastronómico regional. ¿Cómo ha evolucionado la gastronomía en todos estos años, Paco? ¿Cómo la ves tú ahora? Pues cuando yo empecé no teníamos estrellas. Fíjate si ha evolucionado. Ya tenemos tres, que son cuatro, tenemos tres. Y este año, por desgracia, que yo estaba convencido y de hecho en tu programa lo adelanté que este año íbamos a tener alguna estrella y no ha podido ser. Bueno, hemos tenido una estrella, aunque no sea de Murcia. Es la murciana de Alhama. María José Martínez de Lienzo. María José Martínez de Lienzo. Y ha tenido en Lienzo su estrella. O sea, no ha fallado del todo la previsión. Bueno, bueno, es verdad, es verdad. Al menos se ha ido esa estrella Michelin para una murciana. Pero bueno, deberíamos de haber conseguido porque Murcia, sobre todo este año que ha sido capital española de la gastronomía y que su nombre ha sonado en toda España, era el momento para que los jurados, para que los miembros del jurado de Michelin, de las estrellas, hubieran puesto un poquito el énfasis en darnos otra tan ansiada estrella para la región de Murcia. Bueno, pues si no es este año, serán los próximos. Tenemos candidatos, tenemos muchos candidatos. Estoy segura porque aquí tenemos, como dice Paco, muchísimos candidatos. Tenemos a grandísimos chefs. Oye, que también te digo, que no necesitan esa estrella Michelin. Para nosotros ya son los mejores. Y hablamos de estrellas Michelin, pero yo siempre repito, Paco, que aquí en la región, en Murcia, en Yecla, en Bullas, donde te vayas, a cualquier punto de la región de Murcia, se come muy bien, pero no en una estrella Michelin, que también, por supuesto, sino en cualquier tasca, en cualquier bar. Y tú ahí me darás la razón, Paco. En cualquier bar, por pequeño que sea, de la región de Murcia. Yo soy un amante de los bares de barrio, de los bares de pueblo, de los bares de las pedanías, donde encuentras la mejor gastronomía, con diferencia de la SECA Michelin, y las comparaciones son odiosas, pero en cuanto a sabor, están a la par. Están a la par, si no la superan, sin lugar a dudas. También, de hecho, tenemos grandes restaurantes en Murcia, no voy a dar nombres, pero todos lo sabemos, que no aspiran ni quieren este Michelin. Y, sin embargo, están en el ranking de los primeros restaurantes. Recientemente, la verdad, sacó los 50 imprescindibles. Pues ahí tenemos muchos bares que no aspiran ni quieren tener, ni falta que les importa, que digo yo, una estrella Michelin. Bueno, es que tener una estrella Michelin, al final, es mucha responsabilidad. Hemos visto, a lo largo de toda la geografía nacional, cómo muchos chefs han rechazado estrellas Michelin, o, bueno, han respirado tranquilos, porque menuda responsabilidad, ¿no? Tienes que estar... Ya tenemos a José María de los Churrascos, José María Alcaraz de los Churrascos, que la tuvo y no la quiso recuperar. También lo hizo Raymundo, Raymundo González Frutos. También prefirió dar 200 comidas diarias y no dar 20, como le exigía la estrella. Y ahí lo tienes, un referente a nivel nacional, a nivel internacional, de la gastronomía española. Oye, pero no le vamos a quitar mérito a esas estrellas Michelin que tenemos aquí en la región de Murcia. Ese Pablo González... Eso es por el cabreo de que no nos han dado ninguna en Murcia. Hombre, eso es verdad. Pero no, 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 hombre, no nos cabreamos, porque seguro que van a venir más estrellas Michelin a lo largo de estos años. Vamos a recordarlos, a todos ellos, porque hemos escuchado ya a nuestro padrino del programa, Pablo González Conejero, ese dos estrellas Michelin, tres soles, tres sol. También vamos a escuchar muy prontito a María Gómez, de Magoga, en Cartagena, con esa estrella Michelin. Y también tenemos a Nazario Cano con una estrella Michelin de Odiseo. Y luego, pues, todos esos restaurantes recomendados que también entran dentro de la guía Michelin. Y en general, este es un homenaje a todos los restaurantes Tascas y bares. La restauración en general murciana, que ahora en Navidad, que tendrían que estar haciendo su agosto a causa de este repunte en la pandemia, están viendo cómo son cientos las cancelaciones que están recibiendo de esas comidas, de esas cenas de empresas que se están posponiendo, que se están aplazando. Y eso es mucho dinero para una maltrecha economía que vienen arrastrando durante estos casi dos años. Bueno, pues, desde aquí también, ¿no? Hacer un llamamiento a toda esa gente que nos esté escuchando. Al final, los restaurantes son los primeros, ¿no?, que toman todas esas medidas de seguridad, que lo tienen todo adaptado, ¿no?, para que podamos disfrutar con tranquilidad de una comida, de una cena. Así que, aunque se reduzca un poquito más esas comidas, o sea, lo que son los integrantes de esa mesa, no vamos a dejar de ir a los sitios que más nos gusta y donde tanto disfrutamos. Paco Hernández, de lasgastrocrónicas.com. Muchísimas gracias por visitarnos esta mañana. Un placer, Estefanía, como siempre. Y ya nos vamos escuchando cada semana. Claro que sí. Oye, Paco, no te metas mal en la cámara. Tú echando fotos, pero no te metas mal en la cámara. Felicidades, lo primero. Que no sé si lo he dicho. Feliz aniversario. A por las bodas de oro. O más. Muchísimas gracias, Paco. Un placer. Pues puedes comer toda galletica, Paco. Son sin gluten. Son sin gluten. Bueno, mi azafato personal, José Carlos Cubí. A lo que hemos quedado, ¿eh? Que no, hombre. Es verdad que estoy aquí hablando y hablando y hablando no lo dejo ni hablar a la criatura. Bueno, José Carlos Cubí ya me ha encontrado, hasta luego, Paco. Muchísimas gracias. A una pareja, en este caso, que va a optar a llevarse una caja del estante de Murcia Alimenta. María José, la tengo en todo momento pendiente porque quiere ver a dónde quieren irse esas cajas, ¿verdad? ¿A dónde se irán esos productos de la región de Murcia que con tanto cariño nos han traído el estante de Murcia Alimenta? Venga, todo tuyo. ¿Cómo se llaman? Pues, mira, estoy haciendo una cuidada selección del personal que quiere optar a nuestras cestas porque no se la quiero entregar a cualquiera. Entonces, en este caso, es una pareja, además es una pareja que me han dicho que se casan dentro de poco. Ah, bueno. Ay, madre mía. Claro. Esto es muy emocionante para mí, José. Y todas estas cosas... Este es nuestro regalo de bodas. Este es nuestro regalo de bodas. Ay, madre mía. Tenemos mermeladas de pimientos asados de receta tradicional. En este caso, sí, sí. No me corrijas que ya lo sé. Que ya no sabes. Nos viene de Plisto una ensalada mediterránea. De Caprichos del Paladar, una crema de berenjena. De Le Jardin de Vanilla, aceites de oliva virgen extra con tomillo. Buenísimo. De Dulce Ana, tortas de paparajote. Las tortas de paparajote, espectaculares. De La Hiervera, una crema de queso curado de cabra murciana a la almendra. Madre mía. Está en Alfonso X, en La Hiervera, para todo aquel que no lo sepa. De Apiquinas, una jarrita mil flores. Es miel artesana. De Infutisa... Para que os relajéis. Antes de la boda sabemos que están los nervios y tal. Para que os relajéis. De Infutisa, pues una infusión de primera calidad. Y luego, no podía ser de otra manera, unas patatiques de hacho que bueno. Unas patatas fritas con limón y pimienta campesina. Así de más trigo. Unas rosquillas para las marineras. Para las marineras, que son especiales. Para que no se os caiga la ensaladilla por debajo. Y además, completamos, por si todo esto fuera poco, completamos nuestro lote maravilloso con un jumilla. Con nuestro patrocinador, amigos y compañeros en esta singladura de La Misquina. Que también nos ha querido obsequiar, o ha querido en este caso obsequiar, a nuestros oyentes, escuchantes, con un jumilla. Con una botellica de vino. Pero antes, vamos a presentar a esta pareja, Guillermo e Inés, que gentilmente se han acercado hasta nuestros micrófonos esta mañana. Muy buenos días, chicos. Muy buenos días. Oye, en primer lugar, enhorabuena. ¿Cuándo es esa boda? La boda viene siendo... No, no lo diga muy alto. A ver si la gente se va a apuntar. Que aquí los oyentes últimamente se apuntan. Y además en un buen sitio. Y el Omicron. No vaya a ser que se apunte el Omicron. Bueno, chicos, para llevaros este fantástico lote, vais a tener que responder a una pregunta. Esto no es tan fácil, chicos. Esto hay que sudárselo. Hombre, siendo de Murcia... Hay que sudarlo. Y además, vamos a ser muy benévolos, porque se ha estado nombrando hace no mucho, y además los hemos nombrado aquí a todos. Y como yo creo que tienen buena memoria, les vamos a decir, y así se sobran y nos dicen los tres, sería la leche. Pero les vamos a decir que al menos nos digan un nombre de uno de nuestros, o nuestra chef, ahí va una vista, con al menos una estrella Michelin en nuestra región. Madre mía, Guillermo, madre mía, que se tira el micro. ¿Lo podemos consensuar entre ellos? Venga, va, va. Sí, bueno, claro, podemos consensuarlo. ¿Queréis una galletínca mientras tanto? Va a responder ella. Venga, Inés. A ver, por excelencia, actualmente tenemos que decir el nombre de Pablo González, el conejero con la cabaña. Ya se han llevado, ya se han llevado el lote. ¿Se lo quiere poner más difícil? No, no, ya han ganado, ya han ganado. Está claro que ya han ganado, ya han acertado. Pero como hemos nombrado los nombres del resto de estrellas Michelin, yo no sé si se han quedado con ellos y son capaces de sobrarse. Sí, sí, yo me atrevo a decir la meña María José. Bueno, realmente. Bueno, bueno, está actualizado este chico, ¿eh? Está actualizado este chico. ¿Tú sigues a La Mizquina? ¿Nos conocías? Yo soy fiel seguidor asiduo de La Mizquina. Ah, bueno, ¿sí? ¿Cuántos años cumplimos? Eso no lo sé, pero soy fiel seguidor. Se le han hecho tan cortos que ni siquiera sabía que... Me dicen por pinganillo que cinco. Por línea interna. Bueno, María José, que es estrella Michelin, que es a la meña, aunque el restaurante esté en Valencia. Pero bueno, muy bien, muy bien. ¿Alguna más os queréis? María Gómez. María Gómez de Magoga. De Magoga. Muy bien. En Cartagena. Muy bien. Están completamente rarísimos. Muy buena ciudad. Son un equipo. Y solo nos queda uno. Ya si lo decís ya... Sé que es de Odiseo. No, está muy bien. Cero el nombre. No me acuerdo del nombre, la verdad. Cano, 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 el nombre. Nazario. Nazario Cano. Nazario Cano. Nazario Cano. Venga, va, va. Un poquito de ayuda a mi skinera, pero... Muy bien, pero no, ayuda, ¿no? Si ya se la habían llevado, ahora simplemente se han querido gustar. Bueno, Guillermo, Inés, muchísimas gracias por haber participado esta mañana aquí con nosotros en nuestro quinto aniversario y que disfrutéis con mucha salud el lote de productos del estante de Murcia Alimenta. Azafato, hacen los honores. Muchas gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias, chicos. Escuchar la misquina 92.6 todos los viernes a las 7 de la tarde también en nuestro canal de YouTube. Guillermo, Inés, felicidades mis quineras por esa boda. Bueno, y nosotros vamos a continuar y hemos mencionado a los estrellas Michelin, hemos estado hablando con Paco Hernández de las gastrocrónicas, de toda esta rica gastronomía que nos invade por ahí. Ya estamos viendo a este reteladeo jumilla que viene, cómo no, a que catemos un vino de nuestra denominación, de una, bueno, de la más antigua de la región de Murcia. Chicos, que disfrutéis esa caja. Y vamos a escuchar, estaba repitiendo durante todo el programa, cómo nuestros cocineros nos han dedicado palabras muy cariñosas que desde aquí agradecemos muchísimo a cada uno de ellos porque la verdad que cada vez que han venido lo hemos pasado muy bien y sobre todo siempre decimos aquí en la misquina que nos gusta conocer la gastronomía a través de aquellos paladares, de aquellas personas que están todos los días cocinándonos para que vivamos nosotros experiencias. Ahí va otra tanda de nuestros cocineros favoritos. Hola, soy Rodi Fernández, jefe de cocina de Tauya y nada, felicitar a la misquina por esos cinco años tan bonitos que, de los que, bueno, he tenido la suerte de participar varias veces, por el apoyo a la hostelería, para siempre darnos voz y sacarnos una sonrisa en el programa. Así que nada, muchísimas felicidades y muchas gracias y a seguir así. Muy buenos días, soy Nacho del restaurante Hispano y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de la misquina, a Estefanía, a todo el equipo técnico que hacéis que hayan cumplido cinco años. No todos los días se cumplen cinco años. Un mensaje de feliz Navidad y cuidaros. Hola a todos, hola mezquinos, mezquinas, soy David Muñoz del restaurante Alborada y quería felicitaros a todos por estos cinco años que, la verdad, que habéis hecho un trabajo tremendo, seguir trabajando, seguir luchando, porque no hay otro camino. Un fuerte abrazo para todos y es un placer poder mandar este audio, aunque no podamos estar por el tema del COVID, pero un abrazo muy fuerte a todos. Hola, buenos días, soy Pablo Martínez, cocinero del restaurante Esencia y me gustaría felicitar a la misquina por estos cinco años de labor, de trabajo, de luchar por la gastronomía de la región. Felicidades y enhorabuena a por otros cinco años más. Buenas tardes, misquinos. Soy José Miguel Cremades. Me gustaría felicitaros por estos cinco años de programa en el que ha pasado tanta gente por ahí y habéis ayudado tanto a dar voz a la gastronomía murciana. Así que enhorabuena al equipo de la misquina y a todos vosotros que sois su audiencia y que hacéis grande el programa. Un abrazo a todos y muchísima fuerza e ilusión para afrontar estas navidades y muchos años más de misquina. Un abrazo a todos, amigos. Vinos Denominación de Origen Jumilla. El equilibrio perfecto. Ay, que nos encanta escuchar todas las semanas esa cuña de Jumilla que nos recuerda que nosotros también formamos parte de familia Jumilla y aquí está otra integrante de esta gran familia, Esther González. Muy buenas. Buenos días a todos. Y lo primero, felicidades por esos cinco años de programa y que sea muchísimo más. Aquí estamos, ¿no, Esther? Aquí estamos con estos vinos que hemos puesto encima de la mesa que estamos regalando para que todos saboreen, caten los vinos de nuestra región. Hace muy poquito, muy poquito asistimos a esa entrada, esa bienvenida por todo lo alto, ¿no? Que le hicimos a Pablo González Conejero, nuestros dos estrellas, Michelin, que también forma parte de familia Jumilla. Pues sí, hombre, yo imagino que él ya se sentía parte de familia Jumilla porque una de las cosas que nuestros cocineros y sobre todo los grandes cocineros apuestan son los productos regionales, los productos kilómetro cero. Y bueno, Pablo ya contaba con Jumilla para todas sus creaciones y por supuesto para acompañar sus platos en los restaurantes que tiene. Pero bueno, pues hemos dado un paso más y hemos formalizado esa buena relación que ya teníamos con él, de forma pues que se ha hecho embajador de nuestra gran familia Jumilla. Tenemos esa suerte de poder estar representados por nuestro dos estrellas Michelin, que es un poco el reflejo de toda la hostelería de la región de Murcia, ¿no? O sea, no queremos seguir trabajando con todos los grandes chefs y todos los grandes restaurantes de la región y bueno, pues Pablo es simbólicamente a la cabeza de todos ellos. O sea que muy contentos y esperamos asimismo que el resto de todos los locales que trabajen con Jumilla, que entiendo que son todos los locales de la región, pues se sigan uniendo a esa campaña, sigan recibiendo nuestros packs de familia Jumilla y sigan formando parte oficial de la gran familia Jumilla. Cada vez vemos más como los locales de la región apuestan por incluir en sus cartas nuestros vinos, no simplemente de la denominación de origen Jumilla, sino también de yecla y de bullas. Eso también vosotros lo sentís, ¿no? Lo palpáis. Sí, es cierto que en el caso de Jumilla, pues tenemos una diversidad muy interesante. No se puede decir que todos los vinos o que todas las bodegas o elaboradores sean ni parecidos. Entonces empezamos a hacer elaboraciones pues de viñedos propios, o sea de un viñedo en concreto, elaboraciones pues de distintos formatos y esto que nos da, pues nos da más gama y más variedad para aportar a estos restaurantes y a estos maridajes. Entonces yo creo que sí que según se va ampliando y se va reflejando la diversidad de Jumilla, pues también esta diversidad se acaba reflejando en las cartas y las selecciones de vinos de los grandes restaurantes. Esther, si te parece, te vamos a dejar abriendo esta botella, este Jumilla, ¿vale? Porque lo vamos a acatar aquí en directo también en plena Gran Vía de Murcia. Estáis escuchando, estáis escuchando ya música, es que estamos acompañados de pues de un sinfín, ¿no? De actividades. De hecho, me decía la organizadora, ahora va a haber bachatas y eso te anima. Pues yo me animo a lo que sea. Pero bueno, vamos a continuar aquí porque tenemos todavía tres cajas, tres vinos de Jumilla que regalar. Ya sabéis que esto no es tan fácil. Bueno, o sí, según se vea, si estás puesto en esto de la gastronomía regional. Si no, ya sabes que todos los viernes a las 7 de la tarde nos puedes escuchar, ¿eh? Y ver a través de nuestro canal de YouTube. Venga, pues vamos a regalar otra de las cajas. Os decía antes al principio que se veía dos personas que venían aquí a echarse la foto. Te diréis, pero ¿por qué esto, Viquira? A ver, yo ya llevo mucho tiempo viviendo fuera de casa. Eso se lo tengo yo que confesar, ¿eh? ¿Cuántas veces os he dicho que estaba agobiada con la mudanza? ¿Eh? Pues que otra cosa no, Esther, pero también son como mis... ¿Sabes? Yo me de... Todas las semanas los misquinos son como amigos míos ya. Todos aquellos que me escuchan. Entonces, pues os lo cuento. Entonces, oye, mira, han pasado mis padres y le he dicho, papá, ¿tú estás puesto con la misquina? Es que esto es un reto para mí. Pues le he dicho, papá, mamá, sentaos ahora mismo que os voy a preguntar. Os voy a hacer preguntas gastronómicas. Juan y Amalia para todos aquellos que nos estén escuchando. ¿Dónde están? Ya aquí sentados, el casting la pasa a José Carlos Cubí. Me sonaban de que eran seguidores de la misquina y he dicho, sentaros. Sentaos aquí conmigo, responded amablemente a una pregunta y os podéis llevar un lote de caprichos del paladar. Y una botellica de vino de jumilla. Disparo. Pues, venga, vamos a por esa... Venga, vamos a disparar a Juan y Amalia atentos a la pregunta. Murcia ha sido la única ciudad que ha ostentado el título de Capital Española de la Gastronomía durante dos años. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Cómo, cómo, cómo? Acércate un poquito más. Verdadero. Ostri, mamá, te has acercado mucho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se lo damos por buena? Se lo damos por buena, pero vamos a hacerle otra. Vamos a hacerle otra, que a lo mejor está... No sé si está... A lo mejor mi padre sí que está puesto en esto. Vamos a ver. Papá, papá misquinero. ¿Qué? Espérate que lo voy a leer. ¿Qué postre... Para ser tus padres los vas a poner a los pobres en un brete? ¿Qué postre murciano ha entrado? ¿Ustedes lo saben? ¿Qué postre murciano? ¿Ustedes lo saben? ¿Qué postre murciano ha entrado recientemente en el diccionario de la Real Academia Española? ¿De la...? ¿Yo? Sí, sí, hombre. Si tenéis vosotros al lado una cosa... ¿Vivís en la huerta? ¿Qué tenéis enfrente que se hace con limón? ¿Cómo vamos a hacer el arroz con leche? ¡El paparajote! ¡El paparajote! ¡Mira por ahí! ¡Mira! 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 Lo han sabido, bueno, bueno. Yo creo que se han ganado sentarse ahora para concursar, ¿eh? ¿Quieren ustedes ganar una cajica de productos de la región de Murcia con vino de la región? Sí, esto es muy fácil. Mira... Se les ve sueltos, ¿eh? Se les ve con... Se les ve con ánimo de participar. Pues entonces, todos los viernes a las 7 les espero, ¿eh? En la misquina. Bueno, pues ya podéis recoger esa caja y este vino de la denominación de origen protegida. La jumilla en esta caja compuesta por ese plisto, esa marca que nos ha traído en saldada mediterránea, esa crema de berenjena de caprichos del paladar, ese aceite de oliva virgen extra con tomillo de Le Jardin de Vanissat, esas tortas de paparajote de dulce de Ana, esa crema, ¿no? De queso curado, de cabra murciana, la almendra, de la hiervera, esa jarrita, milflores, diapiquinas, de esa infusión para que se relajen, ¿eh? Porque escuchar la miquina a veces te estrecha un poco, pero bueno, para que se relajen un poquito. Esas patatas fritas de limón y pimienta campesinas, como no, de hacho que bueno, y esas rosquillas para hacer marineras de más trigo. Pues que disfruten de todo ello, nuestros ganadores ya conocidos por todos. Tenemos todavía dos cajas y tenemos todavía cuatro panetones que regalar, pero también tenemos aquí a Esther de la denominación de origen protegida, jumilla, que está viendo cómo se llevan sus vinos, ¿eh? Esther, estarás contenta, ¿no? Aquí vamos... Muy contenta, imagino que si fuera bodeguera estaría, vamos, súper, súper contenta, pero bueno. Vamos a ir, si te parece, repartiendo lo que son las copas de vino. Por aquí le vamos a dejar una a José Carlos Cubí, Alejandro, sí, te vienes por aquí. Mi compañera. Ay, Alejandro. Pues he traído el vino naranja hoy, en tu honor. ¡Hombre! Porque el naranja dicen que es el color de la creatividad, y bueno, es el color de Metrópolis, ¿no? Y de la misquina. Yo, con tu permiso, ya sé que no se debe, pero como llevo mascarilla, este te voy a dar un abrazo chillado, por lo bien que nos trata cuando vamos por ahí arriba. Esto es verdad, lo que nos gusta, ir a Jumilla, lo cerquita que está, que parece que está muy lejos, pero está cerquita. Así que vamos a visitar Jumilla, a esos parajes tan bonitos que tenemos allí, que José también es muy amante de Jumilla. A mí el altiplano me gusta mucho. A ti el altiplano, me encanta. Pues mira, aquí tienes este vino que nos trae... Aquí, sangre del altiplano, ¿eh? Sangre Jumillana. Hombre, por supuesto. Vamos a leerlo, que ya Ester se ha adelantado. Es una pena no tener aquí al elenco de Jumillels que hemos tenido. Efectivamente, yo creo que ellos dirían que es un vino clásico, digamos, de Jumilla. Es una monastrel 100%, 12 meses de barrica, en este caso barricas grandes. Entonces no se queda tan marcada la madera. Y tenemos una monastrel muy de libro. Tenemos esos balsámicos, que tiene un puntito mentolado arriba, en la retronasal. Y bueno, también tenemos aromas de terciarios de esa crianza prolongada. Pues alguna nota más de la crianza en madera, ¿no? Quizás... Y bueno, un vino que para ser en 2018 se mantiene muy fresco, muy estructurado y pues que aguanta cualquier plato como son nuestros vinos de Jumilla. Ester no es Jumillere, pero como si lo fueras. Se conoce estos vinos, vamos, al dedillo. Oye, Ester, ¿cómo ha sido esta campaña? ¿Cómo ha sido esta vendimia? La vendimia, pues bien. La verdad es que muy bien. Había preocupación por aquella ola de calor que sufrimos en julio-agosto. Pero bueno, pues la monastrel es una uva que tarda bastante en madurar. Entonces, pues se pudo recuperar, digamos, que aunque pasó esa hora de calor en agosto, hasta octubre, que no se empieza a vendimiar la monastrel, pues se pudo recuperar. Y al final terminamos la campaña, pues muy bien. Un poquito más de cantidad incluso que el año pasado. Por otros motivos, no realmente por los rendimientos. Los rendimientos en la de Ojo Jumilla son siempre muy bajos. Y este año, pues sí que quizá hubo una pequeña merma en los rendimientos. Y por eso, al final, en la de Ojo entraron más kilos de uva, ¿no? Y bueno, pues todos sabemos que cada viña es diferente. Cada viña se puede expresar de una forma distinta. La viña solo la conoce realmente el viticultor. O por lo menos el viticultor, que es muy observador. Y bueno, pues las regulaciones de la de Ojo son generales para todos. Que a lo mejor a una viña, pues no le era concretamente un rendimiento, pues no le afecta tanto tener más rendimiento, ¿no? Pero bueno, pues en este caso se hacen unas regulaciones generales. Y así se avanza, ¿no? Cuando somos 1.700 viticultores y 39 bodegas, pues así avanzamos poquito a poco. Pero sí que evolucionamos. Bueno, pues sí que evolucionamos. Eso lo ha dicho ahí, ¿eh? Lo subrayamos. Sí que evolucionamos. No venía escuchando la radio. Bueno, Esther, nos has traído aquí, por supuesto, la reina de esta tierra, la monastrel. Pero sabemos que desde la de Ojo se hacen también blancos, se hacen también rosados. O sea, oye, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y muy buenos. Pues sí, sobre todo además, a la hora de maridar un menú completo, pues no hay que irse muy lejos de casa para contar con excelentes blancos que pueden maridar cualquier plato, cualquier aperitivo o cualquier marisco, ¿no? Y bueno, pues rosados también muy interesantes, que a mí particularmente me encantan, sobre todo pues con arroces, con comidas así de que ya llevan unas salsas, una salsa agridulce o bueno, cualquier tipo de salsa. Pues con nuestros rosados, la verdad, que van muy bien hasta las carnes, ¿no? Y por supuesto los pescados. Y luego ya, pues obviamente en la categoría de tintos, pues sí que hay mucha más cantidad y diversidad y marcas distintas. Desde los tintos más jóvenes, que sin paso por madera, que en el caso de nuestras monastreles, pues son tintos con mucha estructura, que también son equilibrados y aguantan platos fuertes, hasta pues tintos con más crianza, que pueden ser desde muy densos hasta la muestra que tenemos hoy, que es un vino fresco. Como la mezquina. Y ya lleva 12 meses de barrica y es un 2018. O sea, ahí sigue el vino fresco, fresco y no aparenta tener tanta edad, ¿no? Bueno, pues para finalizar, o si eres muy atrevido para el inicio de la comida, tenemos esa maravilla de vinos dulces, que pues marida muy bien con los quesos azules, con otro tipo de quesos también, con el jamón, con un buen jamón, marida excelentemente un dulce de la de hojumilla. Y bueno, pues fundamentalmente con el chocolate, marida de maravilla. No sé por qué lo dice así, así, Esther. Bueno, pues... Estamos chocolateras, creo, las dos. Estamos chocolateras, estamos chocolateras. Esther González, de la denominación de Origen Protegida Jumilla, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, por celebrar con nosotros estos cinco años que lleva la misquina y sobre todo, pues, por traernos, adentrarnos, como siempre, en nuestra denominación de Origen Protegida Jumilla, que tanto nos gusta a los misquinos. Muchísimas gracias, Esther. De parte de toda la DEO, que sabes que además te quiere mucho ya, ya eres una más, además, de verdad. Felicidades, gran trabajo y que tengas mucha fuerza para seguir. Muchísimas gracias, Esther. Ahora vamos a seguir repartiendo premios. Nos quedan dos cajas, pero antes quiero que sigáis escuchando a nuestros cocineros que nos han mandado estos mensajes tan bonitos. Muy buenas, misquinos. Soy José Miguel, del Casino de Mula. Quería felicitaros por este quinto aniversario, vuestro quinto cumpleaños. La verdad que hacéis una labor increíble, ayudando a la gastronomía de la región, hacéis un programa muy ameno, que nos hace mucho reír. Y importante ahora, en estos tiempos, ayudar tanto y hacernos reír. Así que nada, os emplazo a que sigáis otros cinco años más como mínimo. Y aquí, desde el Casino de Mula, os esperamos a todos. Un abrazo. Buenos días, misquineros. Muchísimas felicidades por esos cinco añazos. Muchísimas gracias a vosotros siempre por estar, por existir. Gracias, Estefanía, por hacernos tan agradable las tardes, hablando de gastronomía, que es lo que más nos gusta a los murcianos. Que sigáis cumpliendo muchísimos años, que sigas con ese rollazo que tienes con el micro, que des tanto calor y tanto apoyo a la gastronomía murciana. Un besazo enorme y a seguir cumpliendo. Hola, misquineros, soy Estrella Carrillo y estoy muy contenta de poder felicitaros la Navidad a todos y cada uno de vosotros. Y también deciros que gracias por existir. Gracias por esta misquina tan exquisita que tenemos en la región de Murcia, por darnos visibilidad y voz a todos los chefs de Murcia. Gracias por existir. Os deseamos todos los éxitos que os merecéis y contar con vosotros para tantos años y que hagáis realidad todos vuestros sueños. Os queremos, os quiero y me reitero, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Un abrazo muy fuerte a todos. Hola, misquina y misquinos. Somos Irene y Eva de Restaurante de Loreto, en Jumilla. Y queríamos aprovechar la ocasión para felicitaros por esos cinco años, porque sabemos lo importante que es cumplir años, ¿a que sí? Son cinco años y los que os quedan. Nosotras llevamos 15. A ver si nos alcanzáis y nos comparamos. Hacemos una fiesta y nos volvemos a ver, que hacéis unos programas súper divertidos. Y nos encanta cuando venís a Jumilla y contáis con nosotras. Así que ya sabéis que esta es vuestra casa y que podéis contar con nosotros para seguir cumpliendo años. ¡Un besazo! Muy buenas, misquinos, soy José Miguel, del Casino de Mula. Quería felicitaros por este quinto aniversario, vuestro quinto cumpleaños. La verdad que hacéis una labor increíble ayudando a la gastronomía de la región, hacéis un programa muy ameno, que nos hace mucho reír, y importante ahora en estos tiempos ayudar tanto y hacernos reír. Así que nada, os emplazo a que sigáis otros cinco años más como mínimo y aquí desde el Casino de Mula os esperamos a todos. Aquí seguimos, en plena Gran Vía de Murcia, en este especial quinto aniversario de La Misquina. Y estaba aquí pensando, dando vueltas, escuchando a todos los cocineros y a todos los amigos del programa que han pasado y que siguen pasando por aquí. Y también por la espontánea que ahora presentaremos y que va a concursar por uno de nuestros lotes del estante Murcia Alimenta. Y reflexionaba y llegaba a una conclusión a la que ya había llegado y es que La Misquina ha hecho mucho por la divulgación de la gastronomía regional. No solo murciana, sino regional. En comunidades como la nuestra podemos caer en el error del centralismo murciano cuando la región, aquí lo estamos viendo con los vinos de Jumilla, con Café Lab, que aunque esté en Murcia, viene también desde Cartagena. La gran riqueza gastronómica de Murcia es la riqueza gastronómica de la región de Murcia. No en vano, la capitalidad gastronómica ha sido de la región de Murcia. Y no muchos, por no decir ninguna ciudad de España o ninguna capitalidad, ha podido decir o puede decir que haya sido capitalidad toda la región, la región completa y no solo la ciudad. Imagino que estarás de acuerdo conmigo, Estefanía. Totalmente de acuerdo. Al final esta capitalidad se ha hecho extensible a todos los municipios de la región, a todos los municipios que tanto hemos intentado exponer a lo largo de todos estos programas que lleva la misquina y que tan buena gastronomía se hace, tan buena comida se hace desde Bullas hasta Cartagena, pasando por Águilas, en fin, en todos los puntos. José Carlos, ¿quién es nuestra invitada? Pues mira, nuestra espontánea, nuestra invitada espontánea... Una misquinera ya más, hombre. Una misquina más, es un perfecto ejemplo de esto que estábamos hablando, porque ella es nacida en Cartagena y criada en Murcia. Carmen, muy buenos días, muy bienvenida y gracias por sentarte aquí con nosotros. Acércate al micro. Buenos días. Yo estoy encantada de estar aquí, por supuesto. Carmen. A mí me he visto y francamente me ha gustado. Claro. Carmen, ¿a usted cocina? ¿Le gusta comer? Sí, sobre todo cocinar y comer, comer mucho. Las dos cosas. ¿Cuál es tu especialidad? Vamos a tutear a Carmen. Vamos a ver. ¿Cuál es tu especialidad, Carmen? Pues mira, me gusta, por ejemplo, la paella de marisco, la paella, el cocido, los paparajotes, me gusta mucho. O sea, todo lo que es la comida murciana. Vamos, soy... Fan. Fan. La verdad que sí. Vale, Carmen, te voy a, porque estoy seguro que te lo vas a llevar, te voy a hacer un breve resumen muy rápido de todo lo que contiene esa caja del estante de Murcia Alimenta. Te vas a llevar una ensalada mediterránea, una crema de berenjena, un aceite de oliva con tomillo que para el arroz eso va de cine, tortas de paparajote que me has dicho que te gusta, crema de queso curado de cabra, miel, muy buena ahora con la época que viene, infusión, que la puedes acompañar con esa miel, unas patatas fritas con limón para el aperitivo y unas rosquillas para las marineras y que no se te caiga la ensaladilla por debajo. Muy bien. Pero antes vas a tener, Carmen, que respondernos a una pregunta. Y siendo de Cartagena afincada en Murcia, voy a preguntarte una cosa que te va a valer, bueno, hay que decir que también ha degustado una de las galletas de Café Lab sin gluten. Bien, te voy a hacer una pregunta transversal a Cartagena y a Murcia. En Cartagena hay un dulce salado muy conocido que son los exploradores. ¿Los conoces? Sí, sí. Sí, conoces a los exploradores. Bien, son cartageneros. En Murcia tenemos a sus primos, digamos que saltamos de Cartagena a Murcia para conocer a sus primos, que tan bien combinan ese dulce con el salado. Si en Cartagena, como decíamos, son los exploradores, si saltamos a Murcia, ¿cómo se llama ese hojaldre dulce y salado que tenemos en la ciudad de Murcia? Hombre, pues serán... Sal... Saladitos. No, los saladitos son solo salados. Son solo salados. En Cartagena hemos convenido que tenemos los exploradores, que es así dulcecito por fuera, con la carne salada por dentro. Y si saltamos a Murcia... Creo que viene... Tenemos... ¿Cuál? Ese hojaldre dulce por fuera con azúcar, con el pollo salado por dentro. Ah, los pasteles de carne, ¿no? Los pasteles de carne no terminan... Espérate que viene un cartagenero por alusia. Vamos a ver que queremos ayudarte porque queremos... El pastel de cierva. No, no, tampoco es el pastel de cierva, madre mía. ¡Ay, qué lío estamos! Estamos ya indecisos, estamos ya confusos. Viene un cartagenero que por alusiones... Vamos a ver, vamos a ver. No es porque sea cartagenero. Espérate que se ha puesto sello. Es porque... Hombre, es que te ha saltado el guión. ¿Me he saltado yo el guión? Hombre, esa pregunta yo no la tenía en el guión. ¿Cómo que no? Yo no la tenía en el guión. ¿Ahora mismo? Sí, estaba, estaba. ¿Estaba? Pues no es la última versión, así que esa pregunta es muy complicada, esa no vale. ¿Esa no vale? Esa es digna de paletones, estamos todavía con las cajas. Ah, vale, vale. Bueno, entonces, Alejandro, ¿qué hacemos? Tú sí lo sabes. Vamos a hacerle otra pregunta, ¿no? Vamos a hacerle otra pregunta. Vamos a hacerle otra pregunta, pero... Ha silado muy fino. Hombre, como era cartagenera y es medio... Carmen es medio cartagenera, medio murciana. Haberle preguntado cuál es solo de Cartagena en vez de los de Murcia. No los conocía. ¿Tú lo sabes, Alejandro? Yo sí. Venga, ¿cómo se llama? Bueno, creo, a ver que igual... ¿Cómo se llama ese hojaldre que combina? Si os parece, vamos a dejar que alguien de Gran Vía... Mira el señor este tan amable que me está... A lo mejor lo sabe, a lo mejor. Sí, sí, usted, usted. Vamos a ver, usted sabe... Mira, ahí tiene un micro. ¿Usted es murciano? Sí, claro. Venga, vente por aquí, vamos a ver. Llega la caballería, Carmen, llega la caballería. Ah, tú no eres murciana, vale. Vamos a ver, estamos hablando de gastronomía, de la región de Murcia, de una tapa... No es una tapa, es un pincho. Un hojaldre, es un dulce, un dulce sagrado. Vamos a repetir la pregunta, a ver si usted lo sabe y se puede llegar esa caja de productos de la región de Murcia con esa botella. Ahora le haremos otra a Carmen para que también se la pueda llevar. Madre mía, qué decepción. Que sea fácil, que es domingo, las neuronas están justas. Vamos a ver, vamos a verlo, venga. Vamos a ver, si en Cartagena tenemos Los Exploradores, que es un dulce que combina dulce y salado. ¿Lo conoce usted? Dulce por fuera con pollo y salado por dentro. Si saltamos a la ciudad de Murcia, ¿cómo se llama el hojaldre que combina en Murcia el dulce por fuera con el pollo salado por dentro? ¿El pastel de cierva? El pastel de cierva, es cierto, que combina el dulce con el salado. ¿Y el pollo? Pero si saltamos, ahí tiene usted la pista, si saltamos a Murcia, ¿cómo se llamarían? Bueno, lo voy a decir y hacemos más preguntas, se llaman salteadores. Ah, salteadores. Salteadores, ahora lo sabemos todos. Ahora todos nos llegan salteadores. Un suspenso ahora mismo, ahora mismo yo voy a una X roja. Aprovechamos que estamos recorriendo la región el pastel de cierva que es nacido en San Javier y bautizado en Mula. O sea, fíjate... Vamos a hacer dos preguntas. Se van a llegar dos cajas de golpe del estante de Murcia Alimenta con todos esos productos. Venga. ¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo se llama? Hola, soy Sergio. Sergio. Le damos a Sergio y a Carmen. Y a Carmen. Venga, Carmen, esta va para ti. ¿Vale? ¿A qué condimento llamamos en la región de Murcia oro rojo? Un condimento muy famoso que se lo echamos a todos. Ah, el pimento. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien. Venga, pues José Carlos... Bueno, espérate, vamos con Sergio y ya damos las dos. Muy bien, Carmen, enhorabuena. Menos mal, madre mía, me he quitado un peso. ¿El caldero te gusta, Sergio? El caldero le gusta. A ver. El caldero le gusta. El caldero te gusta. Venga, José, arráncate, pregúntaselo. Vamos, Sergio, ¿eh? ¿Con qué salsa acompañamos... Salsa muy sencilla, pero ¿con qué salsa acompañamos tradicionalmente al caldero en la región? ¿Con ajo? ¿Con ajo aceite? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien. Pues lo hemos vendido todo. Lo hemos vendido todo. Muchas gracias. Pues usted... Bueno, te voy a tutear ya. Sergio, ¿es de cocinar o mate? De cocinar, de cocinar. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te sale? Pues capacho manchego me sale bueno también y porque es cosa que le sale a la olla. ¿Te gusta a ti la gastronomía, Sergio? Sí, sí, sí. ¿Eres amante de la gastronomía? Pues todos los viernes a las 7 de la tarde escucha a Metropolitán Radio porque ahí estará la misquina. Sergio, ya puedes pasar a recoger tu cesta, tu cajita del estante de Murcia Alimenta con todos esos productos. Voy a llamar a que pase por aquí a María Huertas. María Huertas, por favor, siéntate y dirá, ¿pero qué jaleo es este? ¿Qué me está haciendo? Si yo venía aquí a montar el mercadillo este, los están este, ¿pero qué es esto? María, te voy a contar una cosa. María Huertas... ¿Pero qué me dices? Una de las mejores directoras de proyectos y eventos de la región de Murcia. Una de las mejores en general. Una de las mejores en general que nos has escuchado. Madre mía, he venido aquí a que me echen piropos, que bien, si lo llegas a ver, me siento antes. María, tú sí que eres conocedora de la misquina, cinco años que llevamos ya haciendo todo este paripé, María. No es un paripé realmente, lo hacemos para que vosotros lo paséis bien cada semana que nos escucháis. Entonces, María, es que mira, te voy a contar otra cosa, aquí tenemos esta ensaladera, porque no hemos llegado a tiempo a coger una urrica así de cristal. Pero hombre, yo creo que queda mejor, ¿no? Ensaladera, la misquina, una urna, se nos iría completamente de estética. Efectivamente. Entonces, necesitamos una mano inocente. Ah, pero entonces María no nos vale. Oye, con lo bien que había empezado esto. A ver, yo sé que hay uno que tiene un punto negro que es el que pone mi nombre, pero yo no miro. Como salga. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer, y esto que es misquinos, os lo voy a repetir, ¿vale? Tenemos un sortero. ¿Qué ha pasado con Carmen? Carmen se ha quedado con nosotros. Carmen, ¿te has quedado tú con nosotros? Estoy súper feliz hoy, ¿eh? ¿Estás súper feliz, Carmen? Ay, pues yo me alegro de que estés feliz. Carmen está súper feliz, se ha ido con un lote de productos. Carmen, Carmen, me hace usted un favor, perdona que otra vez le damos usted. ¿Puede abrir usted la caja aquí en directo? Que vea todo el mundo, todos los productos que tenemos. Como si, mientras tanto, la mano inocente, no inocente de María Huertas, va a meter la mano en la ensaladera para sacar el ganador de ese sorteo, de esa comida, que estamos haciendo aquí los sonidos en directo. Entonces, así, bueno, José, ahora lo haces. Vamos a ver, de ese sorteo de una comida o cena para dos personas. Madre mía, Carmen, qué ilusión que está. Carmen, usted saque los productos, venga, sáquelos ahí, enséñelos a la cámara, Carmen. Y lo feliz que hemos hecho a Carmen esta mañana. La verdad que sí, porque no me lo esperaba. Ay, madre mía, Carmen, que lloro y todo. Te hemos arreglado la vida, Carmen. Y aparte, el sitio solidario, que iba a comprar el cocido. Ah, el cocido también. Ah, muy bien, el cocido solidario, muy bien. Y me ha regalado otro, fíjate que suerte de la mañana. También. Que a las buenas personas les pasan cosas buenas, Carmen. Carmen, usted siga sacando los productos. Venga. Y, muy bien, y entonces, ahora, esta ensaladera con ese sorteo para dos personas de una comida o cena en Arrecife Restobar de Águilas va para... María Huertas, mete la mano. María Huertas. Vamos a ver, María. Vamos a ver, porque es que, claro, esto de los usuarios de Instagram, a veces... María, dilo. Nuria Ma 316. Esa es la persona. Si no vale, yo saco otro. Esta es la persona ganadora, por si acaso, María, sin decir el nombre. Por si acaso, sin decir... Es que tú también has participado, María. Mira, de verdad, yo... Bueno, vamos a ver, ¿por qué no va a poder ser...? Sí, pero ahora lo vamos a comprobar. Este Nuria Ma 316. Lo vamos a comprobar si ha cumplido todos esos requisitos de seguir a la misquina de dar. Me gusta de mencionar. Pero María va a sacar otro, por si acaso, para tenerlo de suplente. María, mete la mano. La pedrea, sale la pedrea. Vamos, este no lo quedamos en secreto. Este no lo quedamos en secreto. Y vamos a comprobar si Nuria... Nuria Ma 316. Nuria Ma 316. Cumple con todos los requisitos. Seguir a la misquina. Dar me gusta desde aquí. Aprovecho, oye, que si no nos sigues por redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram. Estamos ahí con arroba la misquina. Vamos a comprobarlo. ¿Cómo va Carmen con esos productos? Mientras yo lo compruebo, la saca a toda la mesa. Carmen está feliz, está pletórica. Carmen, esto no se lo esperaba. Carmen es una misquina más. Carmen celebra los 5, los 10, los 15 y los 20 años del programa. Carmen. Ay, que se la ha llevado. Carmen dice, me ha tocado. Y hombre, no te ha tocado, lo has ganado tú. Lo has ganado tú. Carmen. Dígame. Contéstele a este señor. ¿Qué me tiene que contestar? Si ya me ha contestado. Sí, le ha hecho ilusión. Voy a abocarlo. Claro que le ha hecho ilusión. Hombre, que se me ha hecho ilusión. Y ha dicho que estoy muy feliz. Ha dicho que está muy feliz. Que no me esperaba yo tal... Ella se ha levantado esta mañana, hoy domingo. Relajada. ¿Saliste anoche, Carmen? Yo un rato. Un rato. Anoche salió. Bueno... Hasta mañana se ha levantado tal. Y luego, fíjate con lo que se ha encontrado. Madre mía, cuando le dé a mis hijos... Bueno, aquí tenemos a la ganadora de este sorteo para dos personas. A Nuria Mayor Maeso, seguidora de La Misquina. Le ha dado me gusta. Ha mencionado. Enhorabuena, Nuria. Te podrás pasar por el estudio de Metropolitan Radio. Estamos en Torregodó. Y si quieres traernos algo también para comer. Vamos, estamos ahí más que... Abiertos. Más que abiertos, para que tú te pastes. Enhorabuena. Te daremos esa tarjetita de Arrecife Restobar para que vayas a disfrutar con quien quieras de esa cena o comida. María, muchísimas gracias por dejarnos que estemos aquí en plena Gran Vía. A vosotros, porque creo que es una acción muy bonita. Estoy muy orgullosa de que hayáis querido celebrar aquí vuestros cinco años. Y espero que los diez lo celebremos incluso mejor. María, ¿no va a invitar a comer? Porque nosotros venimos a... Sí, mira, tengo ahí unos pastelicos de carne que ahora si queréis nos los comemos. Venga, vale, María, me lo apunto. Bueno, mientras Carmen vuelve a recoger ahora para llevárselo ya a caja a todos. Ya lo puedes recoger, Carmen. Ya hemos visto todos los productos del estante de Murcia Alimenta. Carmen, nos alegramos de que te hayamos hecho feliz hoy. De verdad. Que disfrute usted de todos estos productos. Yo soy muy simpática y gran profesional. Carmen, 92.6, todos los viernes a las 7 de la tarde, la misquina. Ah, vale. ¿Usted misquina con algo? ¿Hay algo que no le gusta, Carmen? A mí me gusta todo. ¿Te gusta todo? Entonces eres de las nuestras. Muchísimas gracias, Carmen. Vamos a seguir escuchando los audios de nuevo, repito, tan cariñosos y que tanta ilusión nos ha hecho a la misquina. Misquinas y misquinos. Soy Mireya Ruiz. Enhorabuena por estos cinco añazos. Aunque os hagáis mayores, no perdáis nunca esa frescura que os caracteriza y os hace únicos. Por muchos, muchos años más. Muchas felicidades. ¡Mua! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, vaya cinco años más misquinos hemos tenido. Bueno, soy Rebeca Pastor, dietista, nutricionista infantil y familiar, más conocida como My Personal Food. Y he tenido la suerte de poder estar en la misquina desde el principio, emocionada por el primer recibimiento. Todavía lo recuerdo, todavía lo recuerdo. En el que... Oye, Estefanía, ¿te acuerdas que me dijiste que era la madrina de la misquina? Eso, eso me hizo muchísima, muchísima ilusión. Bueno, os deseo muchísimo éxito, os felicito por el esfuerzo en hacer que podamos disfrutar verdaderamente de todo lo relacionado con la alimentación, con la gastronomía y con esa cultura gastronómica, principalmente de la región de Murcia. Enhorabuena por todo el equipo y enhorabuena por unir a tanta gente tan profesional para hacer que todos los que escuchamos la radio de la misquina todas las semanas podamos aprender un poquito más. Os deseo, vamos, muchísimos, muchísimos años más y que yo también lo pueda escuchar. ¡Un besito grande! Un besito grande, un besito grande. Seguimos escuchando, seguimos escuchando. Si tiene galletas son de café lab y son sin gluten. ¡Ay, madre mía! José Carlos, qué buen azafato y qué buen presentador que de verdad aquí ofreciéndole estas galletitas. ¡Ah, vale, que estamos ya on air! Estamos ya on air. Lo estoy vendiendo todo, ¿eh? Lo está vendiendo todo, se nos lo quita de las manos. Bueno, muchísimas gracias Mireia, Rebeca, colaboradoras de esta misquina por esas palabras, una chuchón súper fuerte para todos. Nos quedan dos panetones. Entramos ya en la recta final de esta misquina. ¿Son panetones o murciatones? Estos son panetones. Vale. Estos son panetones de confitería Juan Mazón de aquí. Un besazo enorme a David Mazón por colaborar también con este directo de la misquina. Pues tenemos a dos personas, bueno, a una familia, casi, nos falta el marido, pero viene con los dos niños. Acércate un poquito al micro y nos decís vuestro nombre, a ver. Hola, yo soy Encarna. Yo José Ramón. José Ramón y por allí a quién tenemos... Guillermo. Guillermo, muy bien. El segundo Guillermo de la mañana. Y por aquí tenemos a la amiga de Carmen. A Inma. Inmaculada. Que la envidia ha venido, ha visto que Carmen se ha llevado un lote del estante de Murcia Alimenta y ha dicho, oye, yo también quiero jugar. Pues vamos a regalar esos dos panetones y vamos a empezar con la primera pregunta que era para... Perdona. Encarna. Encarna, disculpa. Vamos con la primera pregunta. Esta primera pregunta que yo creo que la vais a... ¿La vas a elegir tú? La vais a adivinar. Sí. Iba a hacer yo la misma. Venga, vamos a ponerla. Muy fácil, Encarna. A ver. El paparajote es un postre típico murciano de nuestra ciudad y de nuestra huerta, que además recientemente ha entrado como término en la Real Academia de la Lengua Española. Se hace con una hoja de qué árbol. De limonero. De limonero. Muy bien, Encarna. Ah, esa la sabíais vosotros. Yo sí. ¿Vosotros coméis paparajotes? Sí, una vez. ¿Una vez solo? ¿Una vez solo? ¿Pero os gustan? Sí, a mí me encantan. Tienen mucha azúcar. ¿Tú no los has probado? Bueno, pues le tienes que decir a tu mami, a Encarna, que te haga paparajotes. Encarna, tú eres de ponerte en la cocina. Paparajotes en concreto no. Otros postres navideños, sí. Sí. Oye, ahora que estamos en Navidad, ¿cuál es el postre que te sale? Los cordiales. ¿Los cordiales? Sí, es el postre favorito. Pues una cordial mañana también estamos bien. O sea, cada vez que se tomen un paparajote se acordarán del panetone que se llevaron en este quinto aniversario de la miquina aquí en plena Gran Vía de Murcia. Pero espérate que todavía nos queda uno, que tenemos a Inma. Esto también va a ser, porque la del hoja del limonero estaba tirada, esta también va a ser muy, muy fácil. Inma, por un murciatone, por un panetone de confitería mazón, nombra al menos una denominación de origen protegida de vino de nuestra región de Murcia. Al menos una. Vamos a decir que... Vamos a decir... No es difícil. ...que hay pistas por toda la mesa. De Jumilla. Muy bien, Jumilla es una. Muy bien, Jumilla es una. Y ya, para gustarte... Jumilla. Búllas. Y búllas, muy bien. Claro que sí. Muy bien. Al final se ha soltado con la temas y todo. Enhorabuena, que disfrutéis de este panetone de confitería Juan Mazón. Si os gusta la gastronomía y si no, también, oye, escuchadnos, que os vais a pasar muy buen rato los viernes por la tarde en Metropolitan Radio, de 7 a 8, a veces hasta las 8 y media, que nos extendemos. La misquina. Por cierto, ¿sois misquinos con algo? ¿Hay algo que no os gusta? A ver, vamos a ver. ¿Hay algo que no os gusta de comida? La pizza. Vamos a acercarnos al micro. Que no te gusta. Vamos a acercarnos al micro, que se nos escucha mejor. El brócoli. El brócoli. ¿Y a ti? Y a Guillermo, acércate al micro, Guillermo, todo lo que puedas. El puré. Uy, 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 encarna. Lo tienes complicadillo, ¿eh? Y a ti, encarna, ¿hay algo que no te gusta? El queso. ¡Oh! Odio el queso. Pues ahora mismo, fuera de esta mesa. ¿Qué queso? Si lo llego a saber, no se sienta. No, 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 no. Queremos a todos los misquinos. Es broma. Pues podéis recoger este panetone. A despediros, chicos. Inma. Adiós, gracias. Buenos días. ¿Tú eres misquina con algo? ¿Hay algo que no te gusta? No me gusta. De cómic. O que no, o que sí me gusta, me gusta todo. Sí, pero hay algo que digas tú, mira, por aquí no paso. ¿Yo soy misquina con eso o no lo quiero? No sé, lo salado, lo salado no me tira mucho. ¿No? ¿Tú eres más de dulce? Yo soy más de dulce, sí. ¿Y eres de cocinar, Inma? Sí. Buñuelos, de todo. Sí, y ahora en esta época, ¿qué es lo que más estás cocinando? Sí, porque suele hacer mucho monas, suele hacer mucho paparajotes, suele hacer mucho de todo. Ah, bueno. Pues Inma y Carmen, que todavía la tenemos aquí con nosotros. Que Carmen se queda ya de colaboradora del programa, por lo que estoy viendo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena por ese panetone. Os lo va a entregar ahora José Carlos. Y para todos aquellos que nos estén escuchando, oye, que os estoy viendo, que estáis allí con esas actividades. Si nosotros también tenemos cosas para regalar, veniros para acá. Por ser este especial de la misquina, vamos a regalar dos panetones más. Por favor, que levante la mano. Venga, una señora la tenemos por aquí, la otra señora la tenemos por allí. Venga, que se sienten, porque vamos a terminar esta misquina por todo lo alto, regalando estos panetones. Pero antes, esto es lo que nos decían los compañeros de profesión. A ver, Alejandro, ponme. Hola, soy José Ángel Cuenca, de la consultora de comunicación gastronómica Bar Taberna de Ideas. Y quiero felicitar de parte de Laura y de mi parte a Estefanía y a todo el equipo de la misquina por este quinto cumpleaños maravilloso. Os vamos a cantar el Happy Birthday y sobre todo por lo bien que nos habéis tratado de cara a las entrevistas que hemos tenido allí contigo y con vosotros y a todos nuestros clientes y por lo bien que habéis hecho y que habéis cubierto y que seguís haciendo y promocionando la gastronomía de la región y los maravillosos profesionales que tenemos. Gracias y a cumplir muchos más. Hola, ¿qué tal? Soy Pachi La Rosa, periodista gastronómico, miembro de la Academia de Gastronomía y viejo amigo de ese programa que lleváis tan magníficamente. Querida y admirada Estefanía, feliz cumpleaños a ti y a todo el equipo de la misquina. Cumplir cinco años en antena es, bueno, pues eso, una muestra de profesionalidad y de la buena radio que hay detrás de ese peculiar programa. No tanto peculiar el programa como su nombre, la misquina. Bueno, pues nada, lo he dicho, enhorabuena y feliz tránsito de año para todos. Cuidaos mucho. Hola, misquineros y misquineras. Soy Joaquín Reyes, de Revista Gastrónomo. Nada, yo solo quería felicitar a estos grandes misquinos por cumplir cinco años de vida, que seguramente serán muchísimos más, y desearles todo lo mejor en esta andadura que llevan haciendo para fomentar la gastronomía murciana, como estamos haciendo muchos valientes en la región de Murcia. Nada, desearles a los oyentes una feliz Navidad, unas felices fiestas gastronómicas y nada, ya seguir misquineando. Venga, un besito, adiós. Y a seguir misquineando como estamos haciendo. Muchísimas gracias por esas palabras, Joaquín Reyes, Pachi, La Rosa y José Ángel Cuenca. Muchísimas gracias, de verdad. Continuamos regalando productos murcianos. Sí, tenemos ya en la mesa. Parece que se van a enfrentar, pero no, que aquí siempre hay regalo. Una pregunta para cada una. Una pregunta para cada una. Venga, a ver, vamos a presentarlas. Vamos a dejar este final un poquito prolongado. Vamos a presentarlas de momento. Vamos a ver quiénes son. Pues son Cari. Cari, muy buenos días. Hola, Cari. Hola, buenos días. Que tú también vienes con ese cocido solidario que tenemos a los compañeros allí. Sí, sí, sí. Me gusta mucho participar en lo que pueda. Muy bien. Cari, ¿y por este lado quién tenemos? A Yolanda. Hola, buenos días. A ver, hola, muy buenos días. Vamos a saludar otra vez, que creo que no tenías el micro abierto. Saluda de nuevo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos. Muy buenos días, Yolanda, Cari. Vosotros sois de cocinar, ¿os gusta comer? ¿Cuál es vuestra elaboración que sale hoy? A ver, bien. Aquí me has pillado, ¿eh? Yolanda, ¿tú no eres de cocinar? Lo justito, ¿eh? Pero te gusta comer. Sí, allí se nota de que me gusta comer. Eres tú misquina, Yolanda. ¿Para qué lo voy a negar? Sí. Soy rarita para comer. ¿Sí? Sí. Y uf. Pero bueno, si hay que comer... Y bueno, pues entonces no te voy a decir con qué eres misquina, te voy a decir qué es lo que más te gusta. Eso, exactamente, la leche. ¿Cómo te he dejado? Sí, nos acaba de ir una chica que no le gustaba el queso. A Yolanda lo que más le gusta es la leche. Me encanta el queso, a mí. No, el queso sí me gusta. Cari, ¿te encanta el queso? El queso me huele a todos, todo. ¿Y hay algo que no te guste a ti, Yolanda, Cari? No, Cari. No, me gusta todo. Cari no es mi quina. No, Cari no. Eso se lo come todo. Madre mía. Sí. Vamos a hacer una cosa, ¿eh? Vais a participar en este regalo, ¿no? Vamos a lanzaros preguntas gastronómicas, pero antes vamos a escuchar a estos cocineros. Hola, Estefanía. Hola, equipo de la misquina. Soy Javier Moreno, de Panadería La Madrugada, de Beneján. Muchísimas felicidades por esos cinco años que lleváis amasando el programa tan fantástico. En Panadería hay un dicho que dice que hacer pan es fácil, hacer buen pan es difícil, pero hacer un buen pan todos los días es muy, muy, muy difícil. Y vosotros lleváis cinco años sacando del horno un programa fantástico que nos divierte, que nos saca una sonrisa toda la semana y que apoya tanto la gastronomía murciana. Así que, en nombre del equipo de la madrugada, muchísimas felicidades y a vos muchos años más. Un abrazo. Soy Carlos Peidro. Desde la rocería queremos dar la enhorabuena a la misquina por estos cinco años. Yo he tenido la suerte de poder participar en el programa hace tan solo unos meses y me lo pasé genial. Seguid así. Es un programa que da gusto escuchar. Juan García Serrano, presidente de la Peña Huerta en Alagrilla, cronista oficial de Puente Tocinos. Mi más sincera felicitación y enhorabuena por el quinto aniversario del programa. Son los primeros cinco años de muchos. Mucho ánimo y fuerza para seguir llevando nuestra gastronomía a los hogares de esta hermosa tierra. Saludos, un abrazo muy fuerte y muchas felicidades. Hola, muy buenas. Soy Rubén de Restaurante Chío y quería felicitar a la misquina por estos cinco años que llevan mostrándole la gastronomía de la región y en especial a Estefanía. La verdad es que cuando nos entrevistó a Chío fue muy divertida. Conoce perfectamente a su invitado y se nos hizo ameno y con ganas de repetir. Nada, un saludo y que disfrutes de vuestro día y que sean otros cinco años más. ¡Ole que oles a misquina! Felicidades, enhorabuena por esos cinco añazos. Un besazo de parte de Alberto y mío, Pepa, de Restaurante Polea. Que brindamos por ti, Estefanía, por todo el equipo de la misquina porque podéis seguir acompañándonos cinco, diez, quince y todos los años que sean. Acompañando a la gastronomía murciana, a los restaurantes y todo lo que les rodea. Mil gracias y enhorabuenísima. Y decir que, en parte, lo que más nos gusta de la misquina es lo que no sale por los micrófonos, lo que se queda ahí en el estudio, a micrófono cerrado. ¡Ay, ay! Muy buenas, familia. Soy Tomás Ecija, de La Maita en Molina de Segura y restaurante El Albero en Ceutí. Primero de todo, felicitaros por vuestro cinco cumpleaños, que seguro que serán muchos más. Y después, pues agradeceros cómo habéis portado durante todo este tiempo con la gastronomía murciana, con los productos nuestros, cómo lo habéis difundido. Me he sentido súper a gusto cada vez que he ido a vuestra casa. Me acuerdo la primera vez que estuve allí, que me fui cargado como Paco Martínez Soria, con embutido. Me faltó la gallina. Bueno, creo que la pusimos por allí también. Me lo pasé genial, me lo pasé súper bien, como hacéis sentir a todos. Muchas gracias de corazón y desearos todo lo mejor para este nuevo año, que seguro que será un año lleno de cosas positivas para todos. ¡Felicidades! Muchísimas gracias de corazón a vosotros, a todos esos misquinos de la semana que han querido tener estas palabras para introducirlas, ¿no? Poquito a poco, en pequeñas tíldoras, en este especial de la mezquina, que ya casi casi llega a su fin, aunque todavía nos quedan dos panetones. Volvemos a la mesa mezquinera, José Carlos. Volvemos aquí a la mesa, que estábamos haciendo migas, nunca mejor dicho, con nuestras dos últimas espontáneas de la mañana, que se van a llevar esos dos magníficos panetones de confitería mazón, pero se lo van a llevar mediante responder una de nuestras preguntas, además son las dos, de Murcia Ciudad. Entonces vamos a poner unas preguntas tan, tan, tan fáciles, tan fáciles, que se lo van a llevar enseguida. Vamos a empezar por Cari. Cari, todos sabemos que la anchoa con la ensaladilla se llama marinera. Ahí estamos de acuerdo. Pero ¿cómo se llama cuando es únicamente la rosquilla con la ensaladilla? No vale, no, no, mira, mira. Una bicileta. Muy bien, muy bien, pero se lo ha chivado. No, es lo único que pensé. Qué lástima. Te voy a hacer otra, la voy a hacer otra, aunque se lo ha llevado ya, pero yo te voy a hacer otra. ¿Y cómo se llama cuando en lugar de una anchoa lleva un boquerón encima? El divorcio ese. No, el divorcio no es. El revés del matrimonio. Es el matrimonio no es. Ah, claro, cuando estamos todos divorciados me creí. El matrimonio de la anchoa. Es casi como la marinera, pero... Ay, que Isma le está dando la pista. No, matrimonio no es. Madre mía, hoy estamos con nosotros aquel domingo. Divorcio tampoco. Es el marinero. Marinero se lo sabía. Es el marinero. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Bueno, ahí con ayuda Cari se ha llevado un panetón de una u otra manera. Vamos a ver, Yolanda tiene una cara de situación de decir, pero ¿por qué? Bueno, Yolanda, es que la comida no es lo mío, pero bueno. Una fácil, ¿cómo se llaman los panecillos que lanzan tradicionalmente desde el ayuntamiento de Librilla durante sus fiestas? A la toma. Esa pregunta ha dicho... ¿Cómo sabes que no la voy a decir? Yolanda, esa pregunta era broma. Se llaman pitanzas. Esa pregunta era broma. Ah, bueno, era broma, es de verdad. Es de verdad, pero que no era la pregunta real después de haberle preguntado... Marinero. Y la vitileta. Es que eso es lo único que me sé, me se la ha hecho a ella. Vamos a ver. Diga usted la pregunta que le responde y se la hace. Eso, venga. Dime qué le echas a la leche, por ejemplo. ¿Qué le echas a la leche? Le echo, mira, todo lo que pillo para mojar, porque me encanta mojar en la leche. Aquí se va a llevar usted este panetón. El panetón seguro que lo voy a mojar. El panetón, mira, pero yo para terminar voy a hacerle... Eso lo voy a gustar. Además, está súper fácil. El arroz caldero, tan típico de nuestro mar menor. ¿Se hace con conejo o con mujo? Venga, otro más para grabarme. Al grupo. Perdón. ¡Mujo! ¡Muy bien! ¿Lo ha adivinado? Sí, ponlo en el grupo. No me lo como, porque pescado no como, pero está riquísimo. Está riquísimo. Y no sabías tú, Yolanda, que al caldero no se le puede echar conejo en la vida. En la vida, porque tiene un salvo a pescado que vamos, para que te voy a cañar. Yolanda, porque te queremos y te vamos a regalar este panetón para que mojes con la leche. Eso lo voy a mojar, pero vamos, no me da tiempo ni a partirlo. Deja de que termine de hablar, que te has dicho que no te lo puedo decir. Esto hay que reconocer que la última entrega ha sido un poco biscotto, como dirían los italianos. Pero bueno, para ser panetones, pues está muy bien. Madre mía, que lindo. El objetivo de esta vizquina es que todos se lleven productos de la región. Pues yo te he dado bien el vino por la pregunta. ¿Qué me gusta más que el panetón? Vamos a ver, no vamos a ser tampoco avariciosa. No, es que te voy a poner un poco de guasos. Vamos a ver, Yolanda, Kari, podéis pasar a recoger esos panetones. Un abrazo a todas que hayáis estado aquí participando. Que por fin me toca algo, digo. Que ella tiene algo para mojar en la leche. Algo que tengo para mojar en la leche. Venga, corre, a por este panetone, lo he conseguido. Panetone, muchísimas gracias a vosotros. Esta es la esencia misquinera, esta es la esencia misquinera, así somos, así somos. Nuestro azafato, José Carlos Cubilla le está entregando estos panetones. Y mano para hablarle a Alejandro, no sé qué le dice. Y también, ¿sabéis quién ha querido dedicarnos unas palabras? Juan Francisco, director de turismo. Esto es lo que nos decía. Estefanía, muchísimas felicidades por estos cinco años. Cinco años en que gracias a la misquina hemos podido conocer un poquito más a nuestros chefs, al personal de sala, a nuestros productores y, en definitiva, a todos los profesionales de la amplia cadena de valor de nuestra gastronomía. Por todo ello, gracias. Y a por otros cinco años más. Porque lo mejor siempre está por venir. Aprovecho para desearte, para desearos a todos una feliz Navidad. Pues sí, también aprovechamos nosotros desde aquí, desde Gran Vía, para felicitar la Navidad a todos. José Carlos, menudo programa más movidito que hemos tenido hoy. Ha ido, no te voy a decir de menos a más, pero ha ido subiendo. Ha ido subiendo. Ha ido de más a más. Ha ido encrechendo. Bueno, el último final, o sea, al final ya, con estas misquinas que se han acercado aquí espontáneamente. Muy misquinas, ¿eh? Muy misquinas. Se han sentado aquí con nosotros, se han llevado su panentón. Pero que no se van. Se han llevado su lote de productos del estante de Murcia Alimenta. O sea, ha sido. Y ahora están aquí diciendo si se pueden llevar la botella de vino. No, porque es que Cari, la misquina quiere dar botellas de vinos, pero también, oye, se lo merecen otra gente que tenemos aquí. Muchísimas gracias, chicas. Un abrazo para todas. Ahora se van a esperar porque se quieren hacer una foto con nosotros. Ah, bueno, vale. Pero vamos a despedir, yo creo que ya, el programa por hoy. Hemos sido los reyes magos de diciembre, Estefanía. Cinco años, José. Cinco años, dentro de otros cinco años, pues daremos más vinos y más cosas. Dentro de cinco años, vamos, estamos en el estrellato. Y seguiremos dando más cosas. Y seguiremos dando muchísimas más cosas. Gracias, hemos abierto este programa, casi casi que hemos abierto con nuestro padrino, con Pablo González Conejero, nuestros dos estrellas, Michelin. También teníamos a la madrina del programa, Rebeca Pastor, que nos lo recordaba. Hemos escuchado a muchos cocineros, periodistas, a nuestro director de turismo y también, quien nos ha querido dedicar unas palabras, es María Gómez de Magoga, también nuestra estrella Michelin. Con esto cerramos. Hola, soy María Gómez del restaurante Magoga. Desde aquí queremos felicitar a la mezquina por ofrecernos durante estos cinco años un contenido impecable. Queremos felicitarle, pero especialmente también agradecerle su apuesta por el contenido gastronómico actual. Así que muchísimas felicidades y a por muchos programas más. Esto es la mezquina. Esto es la mezquina. Nos gusta la gente. Nos gusta la gente natural, real, que toma leche, que en mi... ¿Qué dices, Yolanda? ¿Cómo? No, no, pregunta, que aquí es que pregunta, pregunta y yo respondo. A lo que haya que responder, vamos. Pues que nada, que simplemente quería decirte que disfrutes de ese panetone, Yolanda. Me lo voy a mojar, que no te puedo imaginar cómo. Pues ya está, y con esa frase, y con esa frase vamos a terminar, o no, porque nos queda aquí, en plena Gran Vía, decir la frase, la frase misquinera, que no sean misquinos y a comérselo todo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!